La siguiente es una producción de Por Decir Algo y Radiomundo. Por Decir Algo, en vivo en Radiomundo 1170 AM. Si hay deportes, hay Por Decir Algo. PDA Radio. Momentos en los que empieza Por Decir Algo. Y en el chat de YouTube hace su ingreso una decena de miles de ciudadanos provenientes de India para acompañar a este programa. Very happy that you are with us in this program. Por Decir Algo. Welcome to Uruguay. Welcome. ¿Sabes decir algo en el idioma característico de la gente que viene de India, que no sé cuál es? ¿Si dice en el inglés? Bueno, pero... A mí me parece un poco rápido para desnudar nuestra ignorancia, Facundo, con esa pregunta. Iba a decir bengalí. Eso iba a decir yo, como un idioma muy hablado en India. Sí, me encanta. A mí me sale decir indio, pero posiblemente yo no tenga razón. Como dijo Cavani, esta semana. Parece, no sé, el remate de un sketch. Como dijo Cavani. Yo festejo con el arco en la flecha en homenaje a los pueblos nativos de nuestra tierra. Por eso le puse india a mi hija. Ajá. Para mí está bien. Bueno, en realidad se entiende el hilo conductor, digamos, del razonamiento. Se entiende, sí, se entiende. El indie y el inglés son los dos únicos idiomas con carácter oficial a nivel nacional en la India. El rock indie. Además, hay otros 22 idiomas en diversos estados del país de carácter cooficial. Entre ellos, el número uno, el asamés, y el número dos, el bengalí. Así que no estábamos tan lejos de nada. Qué lindo. Solo que no hay idioma indio. Y es indie. Yo estaba mal entonces. Bueno, pero estaba cerca. Yo estaba mal. Yo estoy en serio. Yo estaba mal. Pero vos, ¿por qué estabas mal? Bueno, porque dije indio. Pero para mí ahí puede haber un error de tipeo. ¿Cuántos dialectos habrá, por otra parte, en ese extenso territorio? Con 1.200 millones de personas. ¿Dialectos? No tengo ni idea. Acá enumera la entrada de Wikipedia que dice idiomas nacionales de la India. 22 de ellos. 22 de ellos. Claro. ¿Idiomas? Ni te digo dialectos. Ahí imaginate. Un dialecto es una serie de códigos lingüísticos que son compartidos en un territorio, ¿no? Tiene que haber una cuestión territorial. ¿O estoy equivocado? Sí. Me parece que eso es fundamental. Total, sí. Por lo menos los que yo asocio, sé que existen, tienen eso en común. No, no lo sé. Hoy vamos a hablar... Es un sistema lingüístico considerado con relación al grupo de los varios derivados de un tronco común. Claro, claro. Aparte presenta similitudes con otras expresiones, otras posibilidades. No te dije nada con esa definición. Por ejemplo, ¿el portuñol es un dialecto? Parece que sí. Ah, y ahí viene de dos... Bueno, el tronco común es al latín. Podría ser al latín. Pero es usado con algunas de las reglas del portugués y del español, pero con sus propias características, obviamente. Por suerte, igual con Brasil nos une mucho más que es un idioma universal, que es el idioma del fútbol y ya no tenemos que preocuparnos de cuestiones lingüísticas. Se quedaron, ¿eh? Calentitos del 50. Y ahora, ¿sabés cómo van a quedar calentitos la semana que viene? Bueno, explota el chat de YouTube, Facundo Castro. Explota el chat de YouTube. Tu audiencia te reclama. Saluda. El mirador Buenas saludaba desde antes del inicio del programa. Saluda. Arriba la viola y PDA dice sabrosa... Ganó la viola, ¿no? 2 a 1 a Liverpool. Recién. Hace instantes. Hola, arrancamos, pregunta Diego. Tranquilo, papá. No apures. Y le digo papá porque es mi padre. Ah, ok. Pensé que habías tomado confianza. Un Fede Barreiro que pone una carita, un abrazo para él. Simplemente eso. Y Sebastián Moreiranda, dicen acá. Ah, ese sería mi nombre, Indy. Tu nombre Indy sería Moreiranda, pero con una H en el medio. En India se da mucho la mezcla de, castellanizando, D-R-A, ¿no? Narendra Modi, por ejemplo, que es el actual primer ministro. ¿Tienen presidente o primer ministro? Ah, tienen las dos cosas, me parece. Líder nacionalista, ¿no? Hay quienes lo comparan con Putin, pero en India, que ha liderado un proceso de radicalización nacionalista, que entre otras cosas está asociado a un recrudecimiento de la represión contra el sector musulmán de la población, que es la primera minoría, digamos. Y ya está en el poder, si no me equivoco, desde hace 10 años. O sea, pasa el tiempo y Modi, que desbancó al partido de los Gandhi, con un movimiento nacionalista. Bueno, es un líder que se mira un poco en el espejo de otros liderazgos mundiales muy por el estilo. Pero un país con un despegue, aparte tecnológico y económico, importante también en el último tiempo, ¿no? También. Que empieza, obviamente, lejos de las potencias, pero que solo con el músculo que le da la población, mueve mucho dinero. Lejos de las potencias y de la planificación china, por poner el ejemplo de un vecino con una cantidad de población similar, que, bueno, que optó por, o que aplicó otras recetas, ¿no? Lo que pasa es que no hay político en India que diga, no, lo que pasa es que somos un mercado chico. Claro. No funciona ese argumento. Ya es, ¿quién es el país con más población del mundo en este momento? India. Ya es India. Sí. Impresionante. Bueno, nosotros estamos... Es muy reciente ese cambio. Reciente, ¿no? Sí. Estamos acá hablando de India y vamos a hacerlo en varios momentos de este programa porque estamos tratando justamente de, ahora que se abrió este mercado de indios que desembarcan incluso en la política uruguaya, vamos a tratar de aprender para ver si podemos pescar algo porque, en definitiva, Martín, si logramos convencer a que un 0,001 de la población india que PDA es un programa escuchable, un despegue de audiencia increíble. Lo primero que hay que hacer es empezar a hablar de Cricket en la mesa de apertura del programa. Sí. Creo que incluso yo, con todo el respeto al mundo que merecen las personas responsables del área comercial de la emisora, yo sugeriría tomar un 103 de los que van, creo que llegan a territorio de Canelones prácticamente, y pasar por Sudamérica donde hay gente interesada en la promoción de ese deporte tan practicado en India. Hoy vamos a aprender de él, qué será, 22-15, 22-20, 22-30, vamos a aprender de Cricket como para sentarnos con propiedad a discutir cuántos Stump hacen un Widget al final. No, eso ni que hablar, pero a mí lo que me gustaría saber es cuántos Sobers hacen un partido. No, bueno, bueno. Porque no es lo mismo jugar cinco días que jugar tres horas. Cinco días durante los partidos de Cricket, a veces sí. Impresionante. Bueno, acá nos dicen por YouTube, como les gusta a ustedes, que auspicia Quick y Mart. Bueno, bueno. Como una marca de mundo de los... A mí me gusta Tata porque siento que es un poco nuestra también. Porque además tiene un nexo, ¿no? Tiene un nexo. Te sirve. Escuchemos, PDA, el único programa que puede ganarle a la dictadura es Zurdo Moreira. ¿Qué pasó? Pero Moreira ha escrito como indio con H&M. Ah, ok. Y acá hay otro desubicado que dice Peñarol, Peñarol. También vamos a hablar mucho de Peñarol en este programa porque Peñarol está... Vamos a hablar con un finalista de Copa Libertadores. Sí, señor. ¿Estás chiqueado? Sí, señor. Ay, ay, ay. ¿Vos estás queriendo traer una vibra a este programa y a este país? Yo quiero que el país sea feliz. Para que sucedan bellos milagros. Y si para eso incluso tiene que ganar Peñarol, estoy dispuesto a que sí sea. Si gana Peñarol, después tiene que ganar Nacional también. Pero Nacional juega el jueves con Durazno. Ah, bueno. Bueno, bueno. Se puede dar todo. Es que gana el miércoles Peñarol y el jueves Nacional. Y ahí todos contentos. Yo pregunto, ¿Durazno es menos que Botafogo? No creo. Bueno, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Además, ¿quién dirige, quién comanda Durazno? Es Forlán. Diego Forlán. Y bueno. Que jugó en India. Es menos que los copes de Botafogo. Como dicen los colegas en estos tiempos. Es un partido con Morbo ese. Sí. Es un partido con Morbo. El DFC. Va a salir, lo veo a Forlán saliendo a la cancha a hacer así, ¿viste? Con las rayas en la cabeza. Bastones verticales. Seguro un gesto muy de la parte. El Durazno que ya no es local en la ciudad de Durazno porque ha sido trasladado a la nueva zona rica del Uruguay que es El Pinar. Contra cualquier cosa que yo hubiera podido pensar allá por el 2004, cuando El Pinar era un reducto de hippies y... ¿Hippies? Y bueno, un lugar para ir a tomar cerveza metiendo las patas en el río. Bueno, se ha convertido en la cuna de la aristocracia del Uruguay. Chiquilines, nos custodia un precioso cuadro de Madipo. Sí, es el 9 de Zacachipa. Puede ser. El 9 de Zacachipa, 20 años tiene. No entiendo por qué hace ahí cortando la cabeza. Me gustaría... No lo puedo enfocar con la cámara, creo. No llega a entrar y creo que... Ah, tiene... Puede ser un aire, el señor decapitado. Desplacemos, por favor, este micrófono. Así vemos. Así vemos. Allí vemos. Siempre quise decir esto. Ahí está, mirá. Siempre quise decir esto. Allí vemos. Así conocemos la identidad de Nick casi decapitado. Pero no lo voy a hacer. ¿Puede tener un cruce entre el Cebolla, Rodríguez y Cavani? Hay algo. Hay algo. Sí, sí, sí. Hay algo que sigue vivo. Para mí tiene algo de la juventud del payaso Aymar. Yo voy más por la cruza que planteó Sebastián Moreira. Tiene la chivita de Cavani y... Y el gesto, la expresión facial del Cebolla. Sí, sí, sí. Y el uso de armas, ¿a quién corresponde? Porque viste que Cavani es más del arco y flecha. Sí. Estoy pensando que armas en el fútbol... Bueno, no, no, no vamos a entrar. No, no hablemos. Hay que saber tener un límite. Precioso cuadro de Madipo. Sí, sí. Que tiene, aparte, está hecho en función de un estilo que nos conecta mucho con pinturas célebres, no sé, ¿no? Los Da Vinci y compañía, las sombras, los rostros, los músculos. Y en eso aparecen tatuajes de este tiempo. Entonces como que te descoloca. Además de lo impresionante que es la imagen que estamos viendo. Sí. Que no describiste. Que no describí. Describa, por favor. No, no, no. ¿Quién es el que relata acá? No, no, pero describí la voz. Describí la voz. Se trata de un... Para que la gente entienda por qué impresiona. Un muchacho joven vestido con una toga que deja descubierta la mitad de su torso, la mitad derecha de su torso, portando una espada de buen tamaño en su mano derecha y en su mano izquierda portando la cabeza de un hombre que acaba de morir. Tomada por los pelos. Tomada por los pelos como... Onda, la presa. Como que recién acaba de ser desprendida del resto de su cuerpo. Como un trofeo. Como un trofeo, exactamente. Y el hombre tiene muchos tatuajes. Y entre los tatuajes que tiene, tiene tatuajes muy modernos. Como por ejemplo, una licuadora. Sí, una cafetera te iba a decir. Sí, está bien. No, pero yo creo que sí, es el vaso de una licuadora. ¿Y el que dice Gladys? Es el vaso de una licuadora. ¿Qué pasa con el que dice Gladys? Tiene un tatuaje que dice Gladys. ¿Se llama la mamá? ¿Se llama Gladys? Puede ser. Tiene salud, dinero y amor. Tiene el escudo de Uruguay en el brazo derecho. Como vino más. Cerca de la espada. Tiene a Bugs Bunny. Y tiene varias veces el 767, lo cual me hace pensar que significa algo que... Es un número de teléfono. Hay algo parecido a una estrella de David que aparece, que no es exactamente igual y que aparece tapado por la vestimenta ahí como a medias. Y un gatito, ¿no? También. Precioso cuadro que... La verdad es que me hizo acordar mucho a Cavani. Creo que puede representar también el sentimiento de este momento de los hinchas de Boca con Cavani. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Está tan así la cosa? La cosa no viene bien. ¿No? No viene bien. ¿Por qué? Pero ya vendrá mejor. ¿Pero qué hizo más el Cavani para ofender al hincha de Boca? Bueno, en general conviene tratar de hacer un gol cada tanto. Ah, ok. Recomendable hacer un gol cada tanto. Pero venía a un gol por partido no hace tanto. Bueno, pero... En Boca, en Boca, la memoria se pierde fácil. Y bueno, pasa que ahora dirige Fernando Gago. Ahora dirige Fernando Gago, es muy difícil. Chiquilines. En cualquier momento se rompen un tendón todos juntos. O Gago al costado de la cancha dirigiendo ahí. Por eso le va a pasar. Le va a pasar. Nos metemos en el cuerpo principal de este programa, si les parece. No, el mío no, ¿eh? Después de una pequeña tanda. Hoy vamos a hablar de política. Sí. Va a entrar en actividad la Secretaría Nacional de la Metáfora Deportiva, que gestiona, por decir algo, para fiscalizar ciertos usos de la metáfora deportiva que están sucediendo en las elecciones. Va a venir el amigo Martín. Faustino Martín. Faustino Martín. De apellido Martín. Es cierto. Es un Martín de apellido Martín. Porque acá tenemos un Martín de nombre, pero aquí tenemos un Martín y otro con apellido Martín. Con apellido Martín. Faustino Martín, gran figura, una de las grandes figuras de Colegio Alemán. Espero que sea el áfimo. Campeón de clausura en la jornada de ayer, pero por consiguiente campeón federal del Humboldt Uruguayo, recobrando el título que el año pasado había caído en manos de su rival de turno, esta vez que fue Pontevedrés. Lo que pasa es que Alemán igual no pasa dos años sin ganar un título desde 2008-2009, cuando ganó un bicampeonato Escuela Italiana. Vamos a hablar con él, no solo de eso, sino también de muchas dudas sobre el Humboldt. Pero les recomiendo que se queden. Tenemos muchas dudas sobre el deporte en sí. ¿Por qué no se puede pisar el área? Claro. Es un desastre. Es una cuestión de respeto. ¿Por qué los goleros están tan locos? No, todas esas cosas vamos a hablar con Martín. Vamos a hablar con Emiliano Albín, integrante actual del club Atlético de Peñarol en otro rol. Un olímpico. Finalista del 2011. Y después vamos a hablar de cricket y de muchas cosas más. Dale. ¿Y de la WNBA no querés hablar? Te la cuento ya, sí, nomás. Vas a andar contándome. Yo le voy a dar una señal. New York Liberty, campeón de la WNBA, le ganó a Minnesota Lynx. Breana Stewart y Sabrina Ionescu, grandes figuras del equipo de Nueva York, que ganó su primer título en una de las franquicias fundadoras de la WNBA en los años de la WNBA. Gracias. Por decir algo, es una producción cooperativa. Conducen Sebastián Moregra, Facundo Castro y Martín Rodríguez. Producción general, Conrado Hornos. Si hay deportes, hay PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Estás escuchando Por Decir Algo. En Radiomundo, 1170 AM. Conéctate con nosotros. Instagram. Por Decir Algo Web. X. Por Decir Algo Web. WhatsApp. 091-5252-5252. PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. Cuarta y una se la juega Tampa Bay. Primera oportunidad, vamos, todavía. Estamos hablando de fútbol americano. Los bucaneros están jugando contra Baltimore Ravens. Y yo ya he explicado. Para eso hice una columna al principio de temporada. Para que si esto sucedía, yo quedara habilitado a estar mirando el partido de mi cuadro de la NFL. Che, qué molesto, pelo largo y casco. Debe ser incómodo, ¿no? Y además, sabías que el pelo, o sea, no es considerado una falta agarrar a alguien del pelo. No, ¿cómo no? No, es legal. No lo hacen porque tampoco es muy efectivo. Pero si una vez te enganchan, en vez de agarrarte la ropa, te agarran el pelo. Si vos tenés el pelo para afuera, problema tuyo. Ah, es como iba con el pelo muy largo, dicen. Parte del uniforme. Claro. Jorobate. Ah, sí, sí. Bueno, y en este deporte, en donde la metáfora es... Ah, detalles. Vamos, carajo. Mike Evans, el mejor receptor de todos los tiempos de nuestro equipo. Esa fue fácil. Sí, porque se la pasaron linda. ¿Y qué te iba a decir? En un deporte donde la metáfora es la pulgada por pulgada, ¿viste? No. Está esa, ay, cómo no, un domingo cualquiera. El discurso del Pachino final y que vamos a ganar. Es como un paso a paso de... Cada pulgada cuenta porque hay que avanzar. Al Pachino sería el Gustavo Merlo. Claro. Exacto, ahí está. Y bueno, ahí se me ocurrió la metáfora de fútbol americano, pero yo los voy a dejar con otras para poder seguir mirando tranquilamente el replay de este tachán. Todo el tiempo pasan muchas cosas. No tanto en el mundo, sino en la cabeza de Sebastián Moreira. Con periodicidad aleatoria y temas antojadizos, el resumen del fin de semana, que no habla del fin de semana y tampoco está resumido. El fútbol. ¿Qué tipo de país seríamos sin el fútbol? Si sirve para todo. Para enojarse, para ponerse contento, para matar un rato, para quedarse dormido escuchando la radio, para llorar, hasta para crear metáforas sirve. Según un estudio de una prestigiosa universidad de Estados Unidos, el 25% de las metáforas que se usan en Uruguay tienen un vínculo futbolero. ¡Qué golazo! Me metió la plancha mal. Luego jugá conmigo, hermano, que te la devuelvo redonda. Sacarle un empate a la vida. La clavé en el ángulo, con la mano y en la hora. Ahí se la dejás picando y te la manda a guardar. ¿Cómo andás, loco? Ve acá, peleando el descenso. Pero es que todo puede ser explicado con fútbol y los uruguayos entendemos más fácil así. ¿O me vas a decir que Orsi no es uno de esos jugadores de los que siempre hablan maravillas en la tele y que parece que justo cuando te toca verlo tiene un mal partido? O dos. Usted estaba haciendo un planteo con respecto a seguridad que hacía referencia a lo que dijo Delgado por este grupo antimagia. ¿A qué se refirió? ¡Buah! Tanta cosa uno dice. Qué buen representante debía tener Carlitos Diogo cuando fichó en el Real Madrid. Mire qué pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué quiere ser presidente? Para transformar la realidad. Bueno. Ese es el... Obvio. Está bien. Pero transformarla de qué manera. A ver. Cambiar quiere decir muchas cosas. Cambiar quiere decir muchas cosas y para que la ciudadanía y para que la gente que es el principal objetivo de cualquier actor político que viva y que se mueva en una democracia o república de carácter democrático para que el ciudadano tenga los beneficios de la administración o de la conducción de la sociedad de manera cada vez más activa. Dicho de otra forma. Y si nombrás a Orsi tenés que nombrar a Delgado. Nacional Peñarol, Peñarol Nacional. Orsi Delgado, Delgado Orsi. Delgado es como el Uruguay del Tornado Alonso en el Mundial de Qatar. De los mejores 5 años de tu vida, hacer un buen gobierno. Y vamos a ser campeones del mundo, pero bueno, un 0 a 0 con Corea del Sur tampoco está tan mal. Yo los invito a reelegir un buen gobierno. Vamos todos con ese lema. A reelegir un buen gobierno. Pero es así. Cuadro que gana no se toca, pero a veces hay cambios obligados. Hay que poner equipo alternativo porque lo dice la Constitución o por la Copa Libertadores que tenés el miércoles. Y no es lo mismo. Yo hoy, como candidato del Partido Nacional, asumo este compromiso. Yo quiero saber, ¿ustedes están dispuestos a asumir el mismo compromiso? Sí. ¿Están dispuestos a asumir este compromiso? Sí. Che, alguien que le diga que sí. Los discursos son como las charlas motivacionales a la salida del túnel. Y la verdad, cuando tenés un capitán que te convence, te contagia y te dice que sos el mejor, la verdad que te salís a comer la cancha. Yo siento que soy un candidato, quizá no es el candidato que entusiasma a las masas. Porque uno tiene que ser también crítico consigo mismo, autocrítico. No es el punto de flagelarse, pero ser objetivo, tratar de ser objetivo. Goles cerrados son goles en contra y nunca se sabe si no te alcanzan por los palos. Que valga una metáfora de Tour ya de paso. Por los palos viene Ojeda. El cuadro de moda. El que vinieron capitales de afuera y juega como el City. Tiene la camiseta del Bayern. Y un buen community manager international. Como el del Totaham. Parece que hace juego de posesión con internos invertidos. Como está de moda. Salud mental y dos labradores bien abiertos arriba. Es como Torque. Si hasta tienen a Bordaberri los dos. Todo va bien hasta que tiene que jugar con los grandes. Si quieren conmigo, todo bien. Con terceros, no. Se termina acá. Yo con buena onda le respondí a Lucía hoy que en el fondo moría por un título, ¿no? Y sacó algo y salió a volantear por ahí como una psicópata. Está bien, yo lo respeto. Es parte del trabajo periodístico y está bien. Ese debe ser el famoso gol psicológico. Pero no todo es salir campeón. La Cámara de Senadores es la clasificación a la Copa Libertadores. Hay cuadros que se acostumbraron a jugarla, pero hay otros que van buscando su primera vez. Y si no, será la Sudamericana, que evidentemente es la Cámara de Diputados. ¿Con qué harán metáforas en otros lados? ¿Los ingleses harán metáforas futboleras? ¿Qué habrá sido el Brexit? ¿Y los españoles? Imagino que sí. ¿Pero y los yanquis que no tienen fútbol? No va a ser con el soccer. ¿Con el básquet? ¿Kamala y Trump entran en definición de modo clutch? No me cierra. El fútbol es infinito. No me embarrés la cancha. Ufff, pegó en el palo. ¿Metí un maracanazo? ¿O estamos en la B? Está lleno de cosas el fútbol. Y están las cosas que son como la final del mundo. El domingo tenemos la final del mundo. O la semifinal. ¿Quién sabe? Hemos sumado un plantel de lujo. Yo creo que es nuestro campeonato. Creo que este es nuestro campeonato. Este es nuestro partido. Y nos quedan dos finales. Dentro de una semana tenemos la primera final. Al final las elecciones son bastante parecidas al campeonato uruguayo. Puede haber un campeón hoy mismo. O puede estirarse la definición un poquito más. Por ahora, matemáticamente todos tienen chance. Che, señor. Estoy editando esto que me mandaste. Y no dijiste nada del otro candidato. ¿Cómo es? Este bajito. De medio pelado. De barba. Pedro Meireles. Meireles. O algo así. No me acuerdo. Díganle algo cuando vuelvan al aire, en todo caso. PDA Radio. En Radiomundo 1170 AM. No lo tengo, Meireles. No. Es un... ¿Vos sabés que existe? ¿En serio? Sí, hay un Meireles. Lo estuvimos buscando. Rápidamente. ¿Candidato? No, no es candidato. Ah, me quedo tranquilo. Creo que es un cantante brasilero. Ah, perfecto. ¿Pero da para hacer chiste de Pablo Mieres con él? No, no, no. Ah, ok. De acá para arriba. ¿Y viste que los norteamericanos sí tienen metáfora? Inch by inch. Inch by inch. Lo dijiste vos. Te lo resolví. Te lo traje. Hay, hay... Te lo traje mano. Pero ¿hay tanto deporte como el fútbol con tanta metáfora o es una cosa que uno siempre piensa que lo de uno es lo mejor, viste? Para mí el ciclismo está lleno de metáforas. Bueno, el ciclismo tiene metáforas que el presidente no usó con tanto éxito aquella vez. No, es cierto. Como demostró Felipe Fernández. Pero lo que pasa es que no somos un pueblo tan ciclista como futbolista. Pero, a ver, pensando en el ciclismo, ¿no? Vos decís que está lleno de metáforas que por lo menos en la cultura uruguaya son muy usadas. Sí, te parás en los pedales. Ahí está. El pelotón siempre se usa para hablar de... O el camión de los rezagados, ¿no? Que eso es algo que aparece todo el tiempo. O el malla oro. Claro. O pasó después que el coche escoba. Ahora, yo ahí tengo una duda. Porque las metáforas futboleras en los países, por lo menos de nuestra región, en los que el fútbol es el deporte más popular sin discusión, creo que están presentes en condiciones o en, no sé, en una proporción similar. Pero las metáforas ciclísticas, yo no tengo tan claro que en países de la región se usen como en Uruguay. No me suena a un argentino hablando del malla oro o del pelotón. Acá Moreira, que conoce la cultura argentina... Bueno, para empezar, malla oro es un concepto muy especial porque es de la vuelta ciclista, porque es la malla oro. Porque nadie en el continente tiene la vuelta más vieja de Sudamérica. No sé si es así. ¿Cómo no? La vuelta ciclista del Uruguay. ¿Sigue siendo? La más antigua del continente. De las que está vigente. Bueno, no sé. Todo hay que chequear. Pará. No, por ejemplo, Mussolini podría haber dicho la maglia rosa. Claro. No quise comparar. Los maglia rosa. No sé, traer justo en una semana de elecciones a Mussolini. Está bien que venga... Pedro Sánchez. Berlusconi quisiste decir vos. Berlusconi podría haber dicho maglia rosa. Perfecto. Sánchez podría haber dicho la malla roja. Sí. Macron, ahí sí. La mayota amarillo. El mailot. El mailot. Y bueno, ¿qué otro deporte tiene metáfora? Bueno, no. Para mí el fútbol es increíble. Es muy poderoso. Pero ustedes se han dado cuenta... Pero porque estamos reconta embebidos en la cultura. Sí, porque estamos reconta embebidos. Hay metáfora táctica, técnica. Por ejemplo, tirar una pared es una metáfora técnica. Bueno, pero ahí... Ahora, poner la bañadera es una metáfora táctica. Hacer un gol de media cancha. No, no, pero yo quiero hacer una diferencia en este momento. Y ahí que es una metáfora de incidencia. Sí. Pero son dos cosas distintas. A ver. Porque esos son... Es un doble uso de la metáfora. Porque el fútbol construye una metáfora para ser usada en el fútbol que después se exporta a otro lado. Porque tirar una pared ya es una metáfora. Porque vos lo que estás diciendo es que yo te la paso como te la hago rebotar con una pared para que me la devuelvas. Como si fueras de ladrillo. Claro, y poner la bañadera ya es una metáfora. Porque es, yo voy a poner algo suficientemente grande que tape el arco para que no me hagas un gol. Y retorna. Y nosotros la volvemos a re-metaforizar. No para decir que pongo la bañadera. Sino para decir que estoy a la defensiva. Entonces es una doble construcción metafórica la que se genera. Lo cual, claro, yo realmente no sé si eso existe en algún lugar del mundo. Sí. Me salió re linda la explicación. Muy buena. De taquito. ¿Tenés teorizado eso? Voy a dedicarme a hacer todo el programa. De taquito es con lujo. Sí, claro. Vos cuando estudiaste en sociales preparaste esta tesis. Sin embargo es usada como con facilidad, ¿no? Bueno, sí. Conecta. Yo podría, la verdad que me hubiera encantado saber. ¿Preparaste esta tesis en ciencias sociales? Debería haber hecho esta tesis sin duda. ¿Y sí? Porque es apasionante. Porque además hay que empezar a hablar de cómo llegarle a la gente. ¿Entendés? Al hincha, a la tribuna, cómo se llega. La gente hay que hablarle con fútbol. Y listo. Te lo explican con fútbol, ¿lo entendés? Ya lo decía en alguna campaña. Vos te iba a decir que me estaba acordando de eso. Una campaña española, ¿no? Era española. Justamente. Yo creo que no sé si no de Hotdown o de... ¿Cómo es la otra revista famosa? Panenka. Ah, Panenka. Alguna de esas revistas me parece que tenía esa campaña. Panenka futbolera, Hotdown de cultura general, digamos. Sí, y después está... Yo estaba analizando, además de esa forma de construir la metáfora que es doble, está la metáfora futbolera pura y dura, de la que más hablábamos capaz. Y después está la de utilizar frases que en el fútbol no son metáfora para así convertirlas en una metáfora después. O frases, por ejemplo, tuya Héctor. Bueno, sí, esa es. Una cosa que en el concepto del fútbol era una persona dándole la pelota a otra persona y diciéndole tuya Héctor. Y esa es Uruguaya por excelencia. Uruguaya por excelencia. Esa no la vas a escuchar en otro lado. Remite a un momento histórico. Que además solamente pueden dar fe que existió quienes lo atestiguaron. Porque además tampoco era un momento de televisión y de súper micrófoneo de las... Claro. Nada, o sea. Ni de lectura de labial. Conocemos eso gracias a que alguien eligió destacar ese momento. O recordarlo en alguna negra. Ah, yo voy a decir una cosa que yo sé que me va a generar problemas. Me va a generar problemas. Seguramente el círculo de periodistas deportivos de Uruguay. Uh. No, ¿para qué? Bueno, no soy socio, así que no pueden tomar ninguna medida. Pero ¿habrá sido cierto eso? Uf. Como los afueras son de palo. Bueno, ¿no querés sacar al buey del escudo también? ¿Vos te animás a contar muy brevemente esa historia? ¿O te pongo en un compromiso? ¿Cuál? ¿La de tuya, Héctor? No, la sé muy por arriba. No debo. No debo. Era Héctor Escarone, ¿verdad? Héctor Escarone, el 19... Tito Borjas es, si no me equivoco, el autor de la frase. Claro. Pero la jugada, cuál gol fue, ahí me confundo. Ahí me confundo. 19-28, creo que... Porque... Ay, tengo la sensación... Alguna gente de la audiencia nos va a decir que Tito Borjas no llegó a... Al Mundial del 30. Al Mundial del 30. Pero capaz que estoy equivocado. A él le detectan algo cardíaco. Cuando no había Google, vos lo que tenías que hacer, si no tenías ningún veterano que te pudiera contar esto, era dar la vuelta al Estadio Centenario y encontrar sobre una de las tribunas una plaqueta grande de bronce que dice, tú ya Héctor bien grande, y explica el motivo. Es una placa didáctica. Pero ahora Facundo hace tic-tic y ya lo tiene. Es que acá lo que hay es una maravillosa... Esto es en un caño. Sí. Portal argentino. Que tiene la jugada explicada como se explicaba antes en los diarios, porque es un recorte de archivo, donde muestra a Héctor Escarone rematando de afuera del área, luego de un pase de cabeza, entiendo que acá dice Borja. Claro. Bueno, como decía Tincho, que se la pasa de cabeza desde la media luna, digamos, tras un centro que viene de la izquierda lanzado por Figueroa, me imagino que será, que escapa de la marca del lento lateral derecho argentino Medici y habla, bueno, en la final olímpica del 28, uruguayos y argentinos habían empatado el primer partido, el segundo también estaba empatado hasta que desbordó el Chueco Figueroa por la izquierda, Medici quedó en el camino, vino al centro y Tito Borjas se elevó ante la mirada de Paster Noster, bueno, para dejarle suave la pelota a Héctor Escarone, quien de sobrepique la colocó fuera de alcance de Becio. Fue la famosa jugada, relatada aquí por Roberto Chueco Figueroa, del tuya Héctor, cuando el famoso Borjas vaticinó la definición de la mañobra. Mientras lo relata Facu, yo lo miro a Sebastián y veo el dolor, veo el dolor del hincha argentino que dice, no, no, como nos vienen a embocar. Ya van a hacer con ese dolor, ¿no? Aparte estaba concentrado, mirando la pantalla como esperando que pegaran el palo y no entraran. Yo voy a tuitear esta imagen para que nuestra audiencia pueda ver de qué estamos hablando. Cómo no, adelante Facundo. Tuya, Facundo. Chiquines, ¿de cara a las elecciones? De cara a las elecciones. Le quiero preguntar, se habló ahí de final del mundo. Bueno, esa es bastante pesada. Pero hay ahí un nervio de cara a las elecciones. Vos tenés que trabajar, me imagino, Martín. Claro, el domingo sí. Arduamente. Y bueno, el domingo me toca estar en la parte de la transmisión de TV Ciudad, que arranca de tardecita y llega hasta los resultados y más allá. Qué divino. Y ahí, pará, te hago preguntas. ¿Te gusta trabajar un día así? Amo trabajar los días así. Es lo más lindo que hay. Claro que sí, sí, claro. Si te interesa la política y te gusta lo que haces al aire o en la tarea que sea, en mi caso al aire, sí, es un día muy lindo para trabajar. Claro que sí. Y hay algo, más allá de que la comparación no puede ser exacta, pero a veces los jugadores dicen que se vive con menos nervio un partido cuando lo estás jugando, lo estás jugando un partido importante, que de afuera te pondría nervioso, pero cuando estás adentro, por ahí no tenés mucho tiempo para tener nervios, tenés que jugarlo. Con las elecciones tenés alguna comparativa para hacer con eso, como que digas, bueno, no, cuando era chico, yo estoy esperando a las elecciones con ansiedad, me quiero sentar a ver la tele, ver mil números, mil resultados, me genera expectativas. Pero capaz que laburando eso ya ni te enterás. No, no te pasa, a mí al revés, creo que con el tiempo y la experiencia va generando una forma de trabajar que implica estar atento a los detalles, porque aparte empiezan a surgir muchos datos que son pie para el análisis, para conectar, empezar a sacar algunas conclusiones, y eso deja en un segundo plano todo lo demás. Por lo menos no soy el periodista más experiente en transmisiones de elecciones, pero si me guío por mi experiencia, siempre lo llevé así y bien. Vos sabés que estaba pensando que hay muchas metáforas que sirven para hablar de las elecciones, y una que me viene quedando hace rato igual es que algo como que no hay un equipo que haya salido a ganar el partido. No, totalmente de acuerdo. Y eso me ha generado no tanto una sensación de final del mundo, ya que estamos abusando de la metáfora deportiva, que a eso vinimos a este programa, sino que las ganas de decir, che, alguno que ponga un delantero, que salga a buscarlo. Como que hay un cuadro que va ganando uno a cero y mirando el reloj porque faltan 15. Pero nadie sabe cuál es el cuadro que va ganando uno a cero. Bueno, pero que siente. Siento que todos creen que van ganando uno a cero un poco. Sí, yo creo que... Cada uno juega su partido, un partido distinto. Hay otro que espera pasar 0-1 al segundo tiempo, y hay uno que es el que está atacando más, me parece, ¿no? Que dice que está cerca de pasar y que si pasa, gana la final. Es un cuadro que... Sería un cuadro, a ver... El frente amplio sería un cuadro que va ganando uno a cero y que asume que le alcanza con el uno a cero, pero que le puede clavar un empate en cualquier momento. Está tocando para los costados. Sí, para mí el frente amplio está siendo dirigido por un técnico que le dice a los laterales, no pasen la mitad de la cancha que faltan 15 minutos. Cuando sube el otro, no, no, nunca. Sobre todo al izquierdo le dicen que no pasen la mitad de la cancha. Y después tenemos un partido nacional que yo a veces creo que piensa que va ganando uno a cero, y a veces no sé si es como que en la Liga de Samateur pasa mucho cuando vas a jugar con un cuadro con el que ya sabés que vas a perder, y vas 2 a 0 a los 30 del primer tiempo y decís, bueno, 2 a 0 tampoco está tan mal. Yo creo que están diciendo, no estamos bien, pero vamos al vestuario así, vemos. Estás en Brasil perdiendo 2 a 0 en el entetiempo y decís, bueno, podría ser peor. El tema es que ahí aparece Ojeda y dice, no, pero el segundo tiempo lo juego yo. Claro. Y ese es otro problema, o por lo menos genera este contexto de cierre de campaña que tenemos. Sí, Ojeda sería un cuadro que estaba perdiendo que 3 a 0 y se puso 3 a 2. Sí, no sé si que estaba perdiendo o que no era favorito en lo previo, que para mucha gente jugaba por otros objetivos de media tabla y que ahora está tratando de instalar la idea de que va a definir. Qué lindo, qué lindo momento el de las elecciones, Facundo. Bueno, pero ahí viene otra metáfora, no, o por lo menos otra frase muy de los campeonatos. Cuando viste cuando un cuadro que nadie tenía en los planes anda bien, anda bien, anda bien y empieza esa cosa mala que tiene el hincha, se va a caer, se va a pintar. Y bueno, yo creo que también Ojeda trata de imponerse contra ese comentario de mucha gente que está diciendo, bueno, pues no creo que le dé. Cada tanto hay un Leicester igual. ¿Qué es un Leicester? Campeón en Inglaterra, ¿no? Claro, con Vardy ahí de delantero y... Decimos Leicester ahora. Leicester. Con Rañeri. Leicester. ¿Y quién sería? No, bueno, yo no quiero hablar de quién sería, pero no, digo que a veces pasa que ese que se va a pinchar nunca se pincha. Nunca se pincha. En las elecciones pasa menos porque aunque uno piensa que se juega ese partido ese día, la verdad es que el resultado está básicamente escrito de antemano en el colectivo. Sí. El 95% de la gente ya sabe que va a votar. Y también es pie para hablar de las encuestas, que en los últimos ciclos electorales, varios ciclos electorales han tenido dificultades, pero que en líneas generales, por lo menos hasta ahora en Uruguay, desde que yo tengo memoria, en la mayoría de los casos, han ordenado el 1, 2, 3 con, digamos, cierta cercanía en lo previo a los números que se dieron. Para no ordenar un 1, 2, 3 en Uruguay hay que estar muy mal. Bueno, pero perdón, en otros lugares no pasa. Todo bien, pero no pasa en otros lugares. Pero después salen con 15 puntos de diferencia. En Uruguay salen con 15 puntos de diferencia casi el 1, 2, 3. Bueno, pero... 45, 30, 15. Yo creo que claramente, porque hay muchos casos, se habló mucho de esto en 2014, cuando se daba una definición entre Vázquez y la calle Pou, mucho más pareja de lo que fue, finalmente el Frente Ampio tuvo mayoría parlamentaria y el balotaje se hizo, en un escenario de esto está definido. Pero ese año en particular se empezó a discutir mucho de cómo la exactitud de años anteriores se había empezado a desdibujar y se planteaban preguntas, ¿no? Será que, bueno, que han cambiado las formas de vincularse con la política de la gente, que la gente ya no responde como antes, que el cara a cara es más difícil, una cantidad de cosas. Y a partir de eso creo que muchos fuimos entendiendo que las encuestas capaz que pasaban a ocupar un lugar que ya no era el de la precisión de hasta campañas anteriores. Pero en realidad, si vos agarrás los resultados, no se alejan demasiado de lo que termina pasando en Uruguay. Creo que es un valor a destacar. Sí, lo que pasa es que es muy difícil comunicar en estas épocas de precisiones y verdades que te devuelven dos tecleos en internet, te devuelven cualquier cantidad de verdades y datos e historias. Tratar de explicar que vos laburás con un margen de error de tres puntos, que es poco, pero que es un montón para determinado tipo de definiciones. Porque evidentemente, si vos llegás a un balotage, tres puntos son seis además, en realidad, en general. Todo lo que ganás se lo sacás al otro. Claro, entonces si vos le erraste por un punto y medio, en realidad le erraste por tres y es muy difícil laburar así. Pero, bueno, tres puntos es como el fútbol. Tres puntos son un montón. ¿Tenemos metáfora de otros deportes, Facu? Me encantaría tener alguna de Humboldt para recibir a nuestro invitado. Ah, perdón, perdón, perdón. Perfecto. No, la verdad es que no se me ocurre más. No, no. Me imagino que sí, el subir la vara, por ejemplo. Pero tenemos un candidato que ha usado una muy importante. ¿Querés verla? Sí. ¿Tenés la de automovilismo ahí? Ah, ¿de pesos de deporte? Por favor. Para que las cosas se logren, hay que ir a fondo. Una carrera no se gana de la noche a la mañana. Requiere preparación y la valentía de agarrar el volante. En esta carrera por un Uruguay mejor, hay que acelerar a fondo. Esta carrera comenzó hace cuatro. ¿Y todo esto lo hice subido a un kart? ¿Cómo, Juan? A ver. Para generar nuevas oportunidades y más trabajo para los uruguayos. Sabemos cómo hacerlo y ya lo hicimos. ¿Te subís? Espectacular. Para él hay que poner el pie en la ciudad. A mí lo que no me... Claro, pero ¿por qué construyen las metáforas así? Dice, y no hay que frenar. Yo creo que saber frenar en el automovilismo es lo más importante. Porque acelerar sabe acelerar todo el mundo. Ojo con las curvas. Yo lo veo más para jugar al Mario Kart, a Juan, que para no frenar. Pero pregúntale a alguien. Porque además realmente en el automovilismo, bueno, yo no soy un experto, pero siento que los errores que se cometen siempre son, por ejemplo, la Fórmula 1 cuando un piloto bloquea la curva, que como derrama un poquito, es porque se pasa de frenar. Es el único momento. Lo único que hay que saber es saber frenar. Estoy indignado, Tincho. Bueno, nos quedamos. Otro deporte es subir la vara, sí. Atletismo, salto alto. Subir la vara. Acá nos mandan unas de béisbol, que se dice... Es su marca, listo ya, pero ahí no hay. ¿Se voló la barda cuando dijo o hizo algo fuera de lugar? No sé lo que es. ¿O lo batearon cuando lo rechazaron? ¿O llegó barriendo cuando llegó en el último momento, que debe ser cuando se tiran ahí y alcanzar algo ahí? Eso está bien. Yo estoy hace rato con una idea en la cabeza y lo miro a Facu, porque en el Uruguay, ¿no? Popularidad de fútbol, indiscutido, hablamos de ciclismo. ¿Y qué pasa con el básquetbol? No da metáforas el básquetbol. El básquetbol da metáforas. Tiene que dar, pero la verdad es que no tengo ninguna presente. Y hay que ganarle un rebote a la vida. No, y el que agarra los rebotes de los amigos en el baile pasaba, se usaba mucho esa metáfora. Machirulo de los noventas, te vi venir, te vi venir. No, rebotero. A mucha gente, ahora que pienso, es interesante porque es una metáfora visual, gestual, no hablada. Gente que no tiene nada que ver con el básquetbol la he visto hacer así. Eh, pedir tiempo. Cuando pide que la dejen hablar, que pide intervenir en una discusión. Y cuando pedís cambio también. Esa no es para mí. Pero lo que pasa es que la gente en el fútbol hace así, pero cuando caminan. Los del básquetbol pedimos cambios. La verdad es que no. ¿Y eso qué significa la radio? Tiempo. Tanda. Técnico. Nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda. Tanda. Por decir algo. En Radiomundo, 1170 AM. Conectate con nosotros. Instagram. Por decir algo web. X. Por decir algo web. WhatsApp. 091-525252. PDA Radio. En Radiomundo, 1170 AM. PDA Radio. Esta entrevista la vamos a comenzar dando una noticia Que es que el colegio alemán ayer, anoche, aplastó en el gimnasio de escuela italiana Que es la casa del Humboldt de alguna manera, por lo menos en este tiempo Y dejamos el transmitido por Antel TV para aquellos que les interesa seguir los torneos Habitualmente los domingos a la noche se están transmitiendo partidos El colegio alemán ahí aplastó a Pontevedrés por 31 a 21 En la final de clausura se consagró campeón federal por vigésimo tercera vez en su historia 23 veces desde el 84 hasta acá 1984 O sea, no es una historia tan larga Y es una historia de absoluto dominio del colegio alemán Pontevedrés era el campeón vigente Pero alemán no pasa dos federales consecutivos sin ganar un título Desde 2008-2009 cuando hubo un bicampeonato de escuela italiana Y por ahí tenemos gran parte del panorama de los equipos Ya lo conversaremos con nuestro invitado Pero el Humboldt masculino en Uruguay No tiene tantos jugadores y tantos equipos como nos gustaría que tenga Matías Echeverry con nueve goles fue el máximo goleador del partido para alemán Seguido de Alfonso de Rosa, de Ignacio Machiniera y de Faustino Martín Nuestro invitado de hoy que hizo anoche cinco goles Cinco de los goles Además yo vi por lo menos tres En los que lo que pude apreciar por la transmisión es que si te pones adelante De la pelota que lanza Faustino Probablemente pierdas la vida Es bastante cierto que vas a perder la vida Así que me parece bien que los goleros no intenten atajar los tiros Así que bienvenido, felicitaciones Este título de clausura le dio a Alemán el título federal Por ser además campeón de la apertura Y aquí estamos para conversar con uno de los campeones Con Faustino Martín ¿Cómo anda Faustino? Bueno, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias por invitarme Muy contento Primera vez en la historia que se logra algo así Nosotros muy felices por ello De ganar apertura y clausura De ganar apertura y clausura Darle un cierre temprano al año al título La verdad es que no está muy contenta con ustedes La dirigencia de Humble Que está apostando fuerte a un proyecto Producto de Super 4 al final del año Y vienen ustedes y por primera vez en la historia Le ganan apertura y clausura Y el Super 4 se va a jugar Pero como una copa más Sin el valor de campeonato uruguayo Sí, claro Igual, de todas formas Nosotros siempre somos la idea de competir De ir a fondo Y bueno, si hay un campeonato más para competir Vamos a tratar de darlo todo Y tratar de ganarlo también Lo primero que quiere saber el oyente Me imagino en la casa Y mis compañeros también Yo lo primero que quiero saber ¿Se festejó ayer? Sí, claro ¿Hasta qué hora se festejó ayer? Eso era segundo Y yo creo que me dormí Cerca de 4 y media de la mañana Bueno, bien Un festejo módico Como si hubiese gente que trabaja en el equipo ¿Cómo módico? 4 y media es temprano Es domingo Para domingo, para lunes Pero saliste campeón Por primera vez en la historia Además de apertura y clausura Imaginate Sí, puede ser Capaz que Bien, bien, pero el hijo Hablando desde el prejuicio ¿Hay cerveza alemana? ¿Hay algún tipo de catering De salchichas Frank Frutters alemanes? ¿Cómo es? Los rituales siempre son más o menos el mismo Generalmente vamos al mismo lugar Hace muchos años Claro, aparte de 23 veces campeones Los esperan todos los años más o menos Y también está el tema de que Es un tema generacional Los que vienen de antes Seguían yendo ahí Y nosotros medio que vamos cumpliendo el ciclo ¿Y les gusta o van porque van los que vienen de antes? Una vez cambiamos de lugar y no nos fue tan bien Se empezó a respetar la cámara Pero más por miedo que por convicción Y ponés Pero tiene la camiseta del colegio O sea, te voy a preguntar por cuán alemán es el colegio alemán Y qué cosas hay de Alemania ahí Por lo pronto la camiseta es una belleza Es como la del estilo de los 90 de Alemania, ¿no? Muy linda Tiene más o menos uno de ese estilo Pero generalmente cada dos años la vamos cambiando Pero más o menos conservamos un poco esa esencia así Es la idea Para los que no estamos tan familiarizados ¿Qué tienen como equipo que los hace fuertes? Y que explica este predominio del que Facu recién habló bastante Bueno, te diría que son dos o tres puntos claros El primero es creo que la unión de equipo Siempre somos equipos muy unidos Las generaciones pasan, los jugadores cambian Pero siempre somos un equipo muy unido De amigos que muchas veces venimos desde la escuela Nos conocemos de muy chiquitos Y seguís entrenando juntos Y eso te mantiene muy unido Después por otro lado a nivel juego Te diría que la defensa nuestra es lo que más nos destaca Que tenemos una defensa fuertísima Y esos creo que serían los puntos más claros Que decir, ok, el alemán se destaca por esto Pero ahí en eso que vos decís Digamos, como repasándome la historia del propio equipo Entiendo que son equipos que se forman así O sea, con ese sentido de pertenencia Y también desde ese valor de que la defensa es importante Y de la calidad técnica y táctica con la que se forman los jugadores Porque en definitiva lo que sucede en el handball uruguayo Es que hay una continuidad, ¿no? Entre las formativas y todo el desarrollo como jugadores A lo que después compiten en primera por esa pertenencia Claro Mira, esto generalmente empieza desde la escuela Que lo empezás como lo que llamamos una AG Que son las actividades extracurriculares Que tenemos después del colegio Como quien se anotaba en futbol Se anotaba en rugby de la escuela Te anotabas en handball Entonces, yo por ejemplo empecé a jugar con 9 años Cuando entré al colegio Y de ahí no paré O sea, hoy tengo 24 Y es una continuidad que se dice año a año Categorías vas pasando Hasta que en un momento llegás a mayores Y es ahí que es donde más gusta jugar, ¿no? Hace creo que una semana hablábamos del handball En tanto, en esta misma mesa, ¿no? En tanto deporte híbrido Entre el fútbol y el básquetbol Y recién Facu mencionaba Lo difícil que es en Uruguay Que haya jugadores de handball masculino ¿Qué explica que vos Que nada, como todo joven uruguayo Seguro que estuviste tentado a jugar al fútbol Y al básquetbol muchas veces Y más en un espacio educativo como ese Hayas seguido el camino del handball Y no el de los que por ahí son los más populares Creo que es la mezcla entre Sobre todo ir al colegio El colegio, el alemán Es como su característica El jugar al handball Y nos inculcan desde chiquitos Es como una cultura de ese lugar Es como una cultura exacta Que tenemos todos Y el que habla alemán sabe Que tiene una presencia fuertísima Dentro del colegio Y por ahí eso es lo que A uno lo atrae más a participar Y el espíritu competitivo De equipo, de amistad Que siempre se forma Eso creo que también es otra cosa Que te lleva al estar siempre Bien, clarísimo En cuanto a este campeonato A este torneo en particular Recién conversábamos fuera del aire Yo te preguntaba Porque ayer la victoria fue muy abultada 31-21 Te diría que me pareció a mí No consumo tanto handball Pero sí he visto partidos de acá Año tras año Y creo que fue una diferencia atípica Para una final Además de estas características ¿Cómo se explica eso? ¿Fue todo el año así? ¿Qué nos podés decir A los que no vimos Todo el desarrollo del campeonato? Mirá La verdad que ni siquiera nosotros Creo que nos esperábamos Un partido con esa diferencia Nosotros fuimos con la cabeza De salir a jugar una final Darlo todo Jugar lo mejor que pudiésemos Y está ahí Después el resultado Se mostró al final obviamente Pero nadie se esperaba Que el resultado fuera ese Por suerte lo pudimos quebrar Te diría que faltando 10-15 minutos Que ya habíamos sacado 6-7 goles Si estimó bien No me acuerdo bien Y tal Creo que fue un poco eso Y cuanto al correr del año La verdad que fue un desafío Empezamos con un técnico nuevo A principio de año Que era Nico El hijo del técnico Que ahora también Nico Sintas Nico Sintas Y el director técnico actual Es Héctor Sintas El padre El chacha Sintas El chacha Nada, Nico asumió este año A principio de año Nico venía con una formación Que había estado estudiando en España Cómo dirigir, etcétera Apasionado del handball Y con muchos conceptos nuevos Un handball mucho más A otro tipo de juego Más nuevo Más actual Mucho mirando a Europa Y tratamos de aplicar eso La realidad es que tenemos Un cuadro joven De gente muy chica El promedio de edad No sé cuál sería Pero podría ser 21 años capaz 22 Descaptando casos particulares Y fue un desafío A ver cómo nos íbamos a adaptar Técnico nuevo Jugadores nuevos Mucha juventud Y haber perdido el año pasado Que ya no es común Para Alemán tampoco No venir de un año En el que ganaron También Fue como Ir a sacarnos esa espina También al mismo tiempo Ahí a principio de año Tuvimos el Panamericano Del club Es que por suerte El equipo Por suerte O sea viajamos Con muchos chicos Era un grupo Que tenía No sé Éramos 12, 13 Ponele Y de esos 12, 13 Creo que eran 7, 8 Que tenían menos de 20 años Entonces La verdad que sirvió muchísimo Para quedar en confianza Para entrar a nivel Un ritmo diferente Este Y a partir de ahí Creo que eso Ya nos hizo Entrar en confianza Al equipo Formarnos más como grupo Entrar más En conexión Capaz que los más grandes Con los más chicos Viste que a veces Es un poco una barrera de edad Que hay Y bueno La verdad que A partir de ese momento Fue que llegamos bien A jugar el campeonato Bien Así que Como que la competencia internacional Como a veces se dice Esta Esa muletilla Casi un cliché De decir Bueno La competencia internacional Te pone a cierto nivel Resultó cierta en este caso Totalmente Y que pasó con Nico En el medio Nico hace poco Les llevó una oferta Para irse a dirigir a Italia Y bueno Era como el sueño de él De decir Ta Pongo un pie en Europa Y a ver si puedo armar carrera ahí Y ta Y está bien la decisión Que tomó No es muy típico Para un entrenador uruguayo Tener una opción De dirigir fuera Yo no recuerdo otros Pero Que yo sepa tampoco O sea Creo que es el primero Bien Y yo agrego también Nicolás Cintas Que trabajó Dentro del cuerpo técnico Con la selección También En el último tiempo Por ejemplo En los Juegos Panamericanos de Santiago El año pasado Lo mismo Eso nos contaban ellos El año pasado Con el enfoque De bueno Renovar un poquito Tácticamente Al jambor uruguayo Que es algo Que hacía falta Me pregunto Y aprovecho esto Para preguntarte Como ves vos El nivel del jambor uruguayo Y vos también Como un jugador De selección Y seleccionable O sea que puedes seguir compitiendo Por muchos años Dentro de la selección Me imagino que obviamente Te preocupará esa realidad Como ves vos El jambor uruguayo Y las posibilidades El jambor masculino uruguayo De seguir compitiendo Internacionalmente Porque se viene de dar Un par de mundiales A los que Uruguay clasificó Ahora uno que no Pero también eran condiciones Un poco particulares Porque aumentaba La cantidad de cupos Es decir Había unas condiciones Más ricas Para que Uruguay Pudiese ir a un mundial De hecho fue a dos Como decía Como lo ves ahora Como ves las posibilidades De volver a un mundial De competir a nivel continental Que se yo Por una medalla En juegos panamericanos Los objetivos a los que Uruguay Puede aspirar ¿Cuáles son? Bueno Primero que nada Creo que el paso uno Es tratar de seguir Clasificando al mundial En cuanto a la selección Es el desafío Que ok Ya llegaste a este escalón Ahora tenés que tratar De seguir alcanzándolo siempre Y que empiece a ser un piso Siempre es un desafío La realidad es que Generalmente son tres cupos Y lo normal Es que el nivel Estén Argentina y Brasil Primeros Que realmente están Uno o dos escalones Por encima Abajo Chile Te diría que está Bastante parejo con ellos Ha subido bastante de nivel Y tratamos Chile con un proyecto Súper profesional ¿No? Sí Serio de trabajo En Hambo Muy serio Y ahí venimos nosotros Tratando de meter Y ahora se está dando Un cambio generacional Muy grande también Lo bueno es que veo Mucho compromiso De la gente más chica Y obviamente Lo que estamos Estamos tratando De meterle Y acompañar La realidad también es El que juega el Hambo Acá es totalmente Pasión Es que le gusta Es que le encanta Y es todo sacrificio De uno Nosotros entrenamos Lunes, miércoles y viernes A las 9 de la noche En Carrasco Yo llego en mi casa A 11 y media Y hay que estar Y tenés que meterle Y es siempre pasión Y amor por el juego De lo que hiciste Toda la vida Reconocimiento a Chacha Que le permitió faltar El entrenamiento hoy Para venir a esta entrevista ¿Hoy entrenaban? Muchas gracias Hoy entrenamos No, perdón Entrenamos los Lunes Hoy por suerte Como ganamos Ah, hoy hubo libre Ah, bueno Imagínate Nos acostaron a las 5 de la mañana Deseando acostarse a dormir Esa gente Facundo tiene una resaca Que no te hace entrenar Les queda el importantísimo Super 4 por delante Para definir El campeón del Super 4 El técnico también tiene una vida Sí, también Aparte Nosotros entrenamos Junto con la Junior Entonces Es un poco también El objetivo Tratar de que ellos Salgan campeones En su categoría O sea Los más chicos Que también Logren coronarse ¿Y cómo vienen en eso? Y bueno Ahora les fue bien Jugaron la final Ganaron Del clausura Pero habían perdido la apertura O sea que el Super 4 De ellos es el que vale Y bueno A ver que Lo tienen que ir a pelear Hoy hablabas Del ex técnico De lo valioso Que es que pueda estar En Europa Para su carrera De cómo ahí se juega De otra forma Cómo es el juego De los países Que lideran Qué es lo que imponen Y cuáles son los espejos En los que Uruguay Debe mirarse Digamos Mira Depende mucho El handball El que quieras mirar Hay diferentes estilos Creo que Uruguay Estamos tratando De apuntar mucho Un handball español Una escuela española La cual creo que se adapta Más al tipo de juego Nosotros Y al tipo físico Nuestro No es lo mismo Un Dinamarca Por ejemplo Que tiene Tipos que saca Tipos de 2 metros De la nada Son todos tirapiedras Son todos buenísimos Nosotros tenemos que tener Un juego un poco diferente España Tiene esa escuela La cual nosotros Tratamos de apuntar Y después tenemos Como los comunicadores Digamos En este caso Por ejemplo Nico Que la tiene muy clara Esa escuela Que se fue especialmente A estudiarla Y a nosotros Creo que nos ha aportado Muchísimo Yo particularmente Creo que crecí mucho Jugando con Nico ¿Y ese juego En qué se basa Eso que Uruguay Puede hacer En función de sus Características físicas Voy a darte opciones En un juego atildado Y técnico Que destaca Las capacidades Virtuosas de los jugadores Esa es una opción La 2 es un juego Aguerrido Defensivo Que busca reducir Al mínimo el daño Que te hace el rival ¿Por cuál vas a apostar? Sebastián dice Que es un juego Aguerrido y defensivo ¿Es ese? Es un poco de las dos ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien que estuve Hacerme cargo de la idea! Pueden ser defensivos Y ofensivos Por favor A ver Siempre tenés que Defender con un tigre Esa es la realidad Si no Defendes con un tigre Te pasan por arriba Sobre todo cuando hay jugadores Que son físicamente Mucho más grandes que vos Y generalmente Estamos Generalmente estamos En esa situación Tratando de salvar Esa desventaja Exacto Entonces Tenés que defender con un tigre Y después a la parte ofensiva Tenés que ver también Como a un tipo Que es físicamente Capaz que más grande Más fuerte Y más rápido que vos Le tenés que lograr Hacer goles Entonces Esa ventaja La tenés que lograr De forma táctica Porque físicamente Capaz que no alcanzás Entonces ahí tenés que Empezar a buscar El tipo de juego Este juego consiste Capaz que mucho más En abrir una defensa En atacar calles En lograr entender Qué espacio atacar Y dónde generar La superioridad Es un poco Entender más allá Que en sí mismo La pelota y tirar el arco Si no es que Y tratar de pudrirla De 14 metros Si no es realmente Entender el juego Y lograr generar ese espacio Y ver dónde Deberíamos definirlo Imagino algunas Valencias técnicas Que hacen falta para eso Por ejemplo Pasar bien la pelota O ser bueno recibiéndola No perder mucho tiempo Y ya poder recibir El movimiento para terminar Va por ahí la cosa Y cómo está Uruguay En eso Porque después al final Eso es lo que te define Si el modelo sirve o no Claro Mirá Te diría que a nivel Calidad de pase Eso tenemos bastante Capaz que la falencia Más grande Que podemos llegar a tener A día de hoy Sería un escalón físico Te diría Que vos ves Capaz que un jugador argentino Que la totalidad De los jugadores De selección de Argentina Son todos profesionales O sea O te diría que el 95% Juegan todos en España Juegan todos en Europa Juegan todos en Italia En el escalón más bajo Del profesional argentino Creo que juegan en Italia O capaz que alguno en Argentina Pero porque no quiere jugar en Europa Y eso El estar 100% dedicado a ello Es una barrera Y capaz que te limita Uno acá Estudia Uno trabaja Uno le mete Pero al nivel de un profesional ¿Cómo competís? Tengo preguntas que me han surgido De escucharte ¿Un tirapiedras Es el concepto Que se usa Para decir un tipo Que tira fuerte? Sí ¿Vos sos un tirapiedra? Se dice así en el handball Tus compañeros te dicen Pasa que vos tienes un tirapiedra Pero como algo bueno se dice Porque en el básquetbol Podría ser Tirar una pedrada No, no En el básquetbol Tira una pedrada Tira boleo Claro Tira mal Tira piedras Acá es un tipo que tira bien Tira piedras O tira misiles Sería la expresión que usamos Capaz que cuando alguien tira muy fuerte Y de lejos Eso ¿Y vos tiras fuerte? Se podría considerar así La gente dice que vos tiras fuerte Mucho Para que no lo digas vos ¿Cómo es la técnica de tiro? ¿Qué podemos mostrar? ¿Vos sos derecho o zurdo? Soy diestro Y Uno tiende a ser como medio así Pero tiene que haber algo más ahí Claro En realidad La técnica del tiro Es mucho En realidad una palanca O sea Vos no es que empujás la pelota Sino que tratás de meter Primero el codo Y a partir que metes el codo Sale como un látigo Esa es un poco la mecánica Claro Tenés que agarrar la flexibilidad en el hombro A medida que vas entrenando Pero ya O sea Partís de eso Y cuando lográs hacer el látigo Que podríamos decirle Es que la pelota realmente sale fuerte De verdad Y Y otro concepto que usaste fue De 14 metros Eso sería como el gol de afuera al área Que es tirar de lejos ¿Qué sería? Claro El área El área normal tiene 7 La punteada Tiene 9 14 es Muy lejos Muy lejos Muy lejos Nadie tira de 14 metros Claro Es como que faltan 3 segundos Y tirás de 14 Estás lejísimo Esos son Es un bananazo de la mitad de la cancha Casi Y a nivel de De posiciones Quien ve handball Por ahí Hay un momento Están todos apretados ahí Bueno Más o menos Uno se da cuenta Que uno está más de espalda Pero ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué posiciones hay? ¿Cuáles son las principales? Y en realidad son 6 jugadores Son 7 enganchas 6 jugadores de campo Digamos Y un golero Tenés los 2 punteros Un pivot Que son los que están Contra las esquinas Y el pivot en el centro Después tenés los 3 armadores Que en realidad son los que Se supone que generan el juego Y después buscan definirlo Ya sea con el pivot Que gana espacio Ya sea continuándolo Hacia el puntero Que define la punta Etcétera Y ahí en esos Entre esos jugadores Hay alguno Por ejemplo Ahora vos hablábamos Un poco de los pases Y de cómo romper esquemas Ahí hay por ejemplo Se puede distinguir Un firuletero Un tipo que tiene Como una Una magia Hay algo así Como una magia Como hubiera en el fútbol De tirar un lujo Que te juega el uno contra uno Que te juega el uno contra uno Claro Tenés diferentes Tipos de jugadores A ver a ver Esto me interesa muchísimo El jugador que es más rápido Tenés el jugador que Capaz que es más pillo Capaz el que es más finteador Que te amaba Que te va por un lado Y te va por el otro Y no lo podés agarrar Porque su amague Su finta es buenísima ¿Ese es el más difícil? ¿El más codiciado? Depende del estilo de juego Depende de la facilidad que tengas Capaz que si me das un tipo De dos metros Que tira misiles Y tira de catorce ¿Vos querés un tipo de dos metros? Siempre Claro Es un juego más rústico Pero también es válido Más efectivo quizás Y depende de la defensa Que tengas adelante Capaz que si el tipo Que tenés adelante es lento Pero es grande Te sirve uno chiquito y rápido Claro Depende un poco A quién atacar Y el partido en sí mismo A veces está para Un tipo que estira ahora A veces está para un finteador A veces ni siquiera está Para los armados Está para generar espacio Que tire el pivote O continuidad con una punta Que no sé Por ejemplo ¿Se trabajan los sistemas ofensivos O las jugadas Al estilo del básquetbol Donde hay una parte Digamos importante Prediagramada O diagramada Hay un técnico de básquetbol En esta mesa Que lo puede traducir mejor No, no, no me señales ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero hay algo de eso En esto de emparentar deportes Que en este caso Por otra parte Tienen una base común O sea, te refieres Al armar jugadas Es un juego táctico Al ataque, digamos Como más esquemático Que en el fútbol Hay un dibujo en la pizarra De esas jugadas Que van a hacer Vos atacás por la izquierda Ahí la pasás En ese momento Hay un movimiento Otro hace una cortina ¿Sucede eso? Sí, claro Generalmente hay una base Y a partir de ahí Después ves como definís En base a lo que se generó Buscás generar una cosa No siempre se genera eso Y después lo resolvés Como podés Hay una frase Que dice Eduardo Queirolo El nono Que estaba ayudante técnico ayer Que en realidad No es de él Que es de un técnico español Que vino acá muchos años Y viene un poco A comentar el Humble acá Y transmitir un poco Que fue director De la sección de España Y todo Que dice que el juego Se comienza con disciplina Y se termina con imaginación Y es un poco esa base Empezar con las jugadas Y después ves como se termina A ver lo que se genera Y ahí definís Qué lindo Precioso Me encanta No, yo lo que quería preguntar Más allá de estas particularidades Del deporte en sí Es vos recién estabas hablando De la posibilidad Que tienen jugadores Por ejemplo argentinos De salir mucho al exterior Y como eso se da Te quería preguntar Por tu experiencia personal Y a qué se enfrenta en general Lo que vos has podido conocer Pero también De lo que ves de compañeros El jugador uruguayo Al salir de Uruguay Vos fuiste a Italia Yo fui a Italia A jugar en Palamano Modernini-Vigascio En 2021 ¿Es así? Modernini-Vigascio Sí ¿Y qué pasó ahí? Yo fui a un cuadro De la B de Italia Este Es un paso que está bueno Para dar Porque decís Ok, voy a vivir de esto Te dan la oportunidad De realmente dedicarte a eso No fue en mi caso particular La experiencia que yo esperaba Buscaba capaz que algo Un poquito más de profesionalismo Y en ese equipo No lo encontré No significa que otros equipos No lo tengan Por ejemplo Tengo un par de amigos Que ahora están En otros cuadros De la primera Y están muy contentos Yo no sé poco ¿Quiénes son? Contalos así Giovanni Capello Y Marco Masili Marco juega conmigo Y Gio rival Pero compañero de la selección Este Y la verdad que por suerte Contentos Si bien hay otros chicos más Compitiendo afuera Lucho Rigan Por ejemplo Otro Este El nivel es bueno Entrenan seguido Yo he conversado bastante con ellos Y Están teniendo bastante intensidad De juego Yo les he visto los partidos Está bueno La verdad que La forma en la que lo están tomando Y la oportunidad que tienen De dedicarse Está buenísimo Bien Y en tu caso No encontraste Así como el profesionalismo Que esperabas Por lo tanto Tampoco fue una experiencia Que te llenara tanto Claro Fue una mezcla de De muchas cosas Fue la mezcla de Estaba en una situación Post pandemia En el que vivía En un pueblito Que éramos muy pocas personas Eran 10.000 personas Y eran todos viejos ¿En dónde? ¿En qué zona de Italia? Era cerca de Verona A 30 kilómetros de Verona En el norte Norte de Italia Norte de Italia Este Y bueno La verdad que Los compañeros de equipo Súper bien Vivía con un argentino Y un italiano Yo Éramos los tres jugadores Que éramos profesionales Digamos que nos pagaban Este Nos dan un sueldo Y una casa donde vivir Un apartamento compartido Para los tres Eso sería algo así Como la primera división La segunda La segunda La segunda Este Y bueno La verdad que El cuadro La gente Re bien A mí me costó adaptarme Lo que a mí me costó mucho Fue que La zona donde yo estaba Era el norte El norte Los italianos Tienen que ser mucho más fríos Entonces Son mucho más distantes Yo que soy un tipo Muy de los amigos De conversar De estar en esas sociales A veces Decía a un amigo Para juntarme Y me decía Che no Pará Yo mañana Tengo que hacer No sé qué Era como Y los días de semana Ellos no No hacen sociales Digamos Era muy raro Te faltaba esa parte Claro Yo acá En su momento Trabajaba Tenía novia Jugaba el handball Hacía todo junto Y claro Y hacía mi vida Por completo Y allá eran No, no, no Yo día de semana Hago esto Tengo que trabajar Entonces no No puedo Era rarísimo Me chocó un montón Y bueno Esa posibilidad Sí están Una salidita Al lago de Garda A los fines de semana Sí, sí, sí Cuando no hay partido Se dio Se dio Muy cerca Por lo que veo en el mapa Lindo Lindo En la zona de Italia Es precioso Es precioso Cerquita de los Alpes Y bueno Cerca del lago de Garda Que es una maravilla Dicen Es Te lo confirmo Es perfecto Ahí está Lo tenemos confirmado Muy bien No sé si a ustedes Les queda algo más pendiente Entre las curiosidades Del handball Que quisieran saber No, yo tengo un montón De pelotudeces Para preguntar la verdad Pero bienvenidas O sea, es para esto Este programa Es un poco grande la cancha Porque Tiene toda una parte del juego Que van caminando Desde un área hasta la otra Como acomodándose ¿No habría que achicar La cancha de handball? Te diría que no Y cobrar campo atrás Como en el baloncesto Tenemos reglas para proponer Yo hace tiempo Creo que el handball Precisa campo atrás Porque generaría Defensas presionantes Mucho más efectivas Para los viejos del deporte Yo a Aguada No lo veo hace mucho Es lo que yo gritaba Zona desde la tribuna Cuando es eso Campo atrás Zona Yo tengo que traducir La pelota cruza Y también queremos poner Un reloj de posesión Más claro Porque es muy polémica Esa regla que tienen Muy al antojo De la regla Muy subjetivo Dicen que son cuatro pases Desde que levantan la mano Pero el tema es Cuando levantan la mano Cuando la hinchada Y está pasivo Pasivo Igual es linda Para tener esa regla A otros deportes también No Y para mí lo que está divino Esa regla Así como está Es que la hinchada Cobra valor Porque cuando el equipo Es local Mirá que se grita fuerte La entiendo bien O tiene que ver también Con el tipo de juego Que cada equipo tiene Y que haya tenido Durante el partido O es un bolazo Es decir Que si vos tenés Un juego pasivo O más lento También tenés derecho A como mantenerlo En otro momento del partido Sin que seas tan sancionado O no No entendi nada Podés decirlo Ustedes no saben De qué depende exactamente Ustedes no entienden Cómo cobra pasivo Yo lo que tengo claro Es que Si no estás atacando El árbitro Debería cobrarte pasivo Si ve que estás haciendo tiempo La estás demorando Tenés un jugador menos Y esperás que complete Y la pinchás La pinchás La pinchás O sea Ahí te debería cobrar pasivo Y tenés que atacar Es que dirige lo que han hecho Para no incorporar Un reloj de posesión Pará Y la del campo atrás No te gustó Nunca la había pensado Me parece bastante original Creo que igual De todas formas Es la del básquet Es que es verdad Y complicaría situaciones Que hoy se resuelven Mandando el juego Para atrás ¿Sabes lo que pasa? La cancha también Es muy amplia Entonces Vos al salir a presionar Generás unos espacios Atrás enormes Entonces A veces las defensas Presionantes Pueden llegar a servir En casos particulares Pero primero Es muy difícil Que te dé el pulmón Para aguantarlas Y al mismo tiempo Los espacios Que generás atrás Son gigantes Porque pensás que tenés 20 metros Para que 3 jugadores Te lo defiendan Entonces Las prioridades Por ejemplo Uno contra uno Que puede quedar No sé Un puntero Por ejemplo Si lo sustituís Por un armador Que vaya a jugar A la punta Le das un espacio Para que juegue Uno contra uno Contra otro Que lo debería pintar Claro Pero con una regla De zona Agregás un defensa más Como dicen los entrenadores De básquetbol Que es la línea La línea es un defensa más No quiere Bueno Pero ya te lo dijo No quiere Estamos argumentando No lo quieras convencer Federación Internacional De handball Arroba gmail.com No era semana De debates acá En Radio Mundo Previa a las elecciones Bueno Que se yo Se va a plebiscitar Hay una papeleta Por el sí Al campo atrás En el handball Pero bueno Más locuras Para preguntar No No tengo Ninguna El offside El offside En el handball Ya que estamos cruzando cosas Imagínate ¿Cómo sería? ¿Te gustaría poder pisar el área? El sueño frustrado Del jugador de handball Es hacer un gol pisando el área Pobres arqueros Y depende No tendría gracia Vos sabés que creo que Los punteros muchas veces En ese milisegundo A veces un poquito Llegan a pisar antes de finir Como que caen Antes de tirar Claro ¿Y por qué no cobran ahí tampoco? Y como que no se cobra Es tan fino que no se cobra Viste que la tecnología En el handball No va mucho Podrían poner sensores Podrían ¿Relojes extra? No, mejor Cuanto más natural Mejor Y por lo menos acá Es un deporte Generalmente de poco presupuesto Entonces Viene bárbaro Viene bárbaro Bueno, muy bien Y ahora lo último Antes de cerrar Les queda el Super 4 ¿Quiénes van a jugar el Super 4? Pontevedrés Alemán ¿Y qué otros equipos? ¿Esta escuela también? Pontevedrés Alemán Escuela Y creo que le va a jugar Unión Si no me equivoco Que sería el cuarto equipo Ayer Que sería el cuarto equipo Que creo que ya está clasificado Si no me equivoco Claro Está bravo Algunas cositas del formato En las mujeres Hoy estuve tratando de averiguar Quién iba a jugar el Super 4 Y sabemos que va a jugar Goes Que es como el ganador del año El mejor del año Que ganó la apertura La IVA Que ayer ganó el clausura A Goes O sea que Consiguió Estirar la definición Más adelante Y después esta escuela Pero No me supieron decir Si Malvin Si Náutico Quién es el cuarto equipo Como que no se sabe todavía Quiero estimar Que es por orden De la tabla anual Digamos Sí, entiendo que sí Pero faltaba ahí El dato claro Incluso entre la gente De Humble Que todavía no No sabían No estaba Pero bueno Agregamos esa información también Al cierre de la entrevista Con Faustino Que es Que el torneo femenino Todavía no se definió Así que Capaz que tenemos oportunidad De hablar más adelante de esto Porque ese Super 4 Sí va a tener un valor De definición Del federal Faustino Martín Muchísimas gracias Por acompañarnos este rato Por hacerte el tiempo Felicitaciones Y bueno Que sean éxitos Todo lo que venga Muchas gracias Vamos arriba Estás escuchando Por decir algo En Radio Mundo 1170 AM Conéctate con nosotros Instagram Por decir algo web X Por decir algo web Whatsapp 091-5252-5252 PDA Radio En Radio Mundo 1170 AM Por decir algo Lo que pasó en PDA Radio Revivilo en PDA.uy Radiomundo.uy En Youtube Spotify O cualquier plataforma de podcast Si hay deportes Hay PDA Radio Con Peñarón Yo voy a todos lados Vamos a bajarnos de la mesa Por favor Siempre controlado No, no, no No posee puente El picado acá adentro Bueno, es una semana de copa Viejo, es una semana de copa Te multan a Conmebol Quietito Por los bengalas Quietito Que venga a Conmebol No más Estudio con Luceca Con discos Con libros Con cuadros Jamás Jamás Ya bastante Que nos dejan hablar De deporte acá adentro Esto no es el estadio centenario Facundo Estamos A 48 horas A esta hora Dentro de dos días Peñarón va a estar Saliendo a jugar El segundo tiempo De un partido Que lo tendrá Yo creo que ganando 3-4-0 Por lo menos A esta altura Ante el Botafogo Y vamos a meternos A hablar un poquito De eso Con, ya que estamos En época electoral Con el único intendente Que yo conozco en mi vida Que es el intendente De la ciudad deportiva De Peñarón El señor Emiliano Albín Bienvenido Emiliano ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Intendente está bien? ¿Intendente está bien? ¿Cuántos chistes por semana Te hacen tus amigos Con los intendentes? Todo el tiempo Todo el tiempo En cualquier momento Arranco la carrera política Me parece muy bien ¿Puedes hacer tarjetas Personales que digan Int.Emiliano Albín? Bueno Tiene la ingeniera agrónoma No bueno Pero claro El ingeniero Ha habido ingenieros intendentes Te queda bien Claro ¿Vos querés decir Que es más importante Ser intendente O ser ingeniero? Ingenieros intendentes Me gusta más Pero no Creo que ingeniero ¿Y Emiliano qué dice? Con lo que me costó Poner ingeniero delante Ya vamos a hablar un día Con Emiliano Porque ha hecho su carrera En base Ahora estamos hablando con Emiliano Pero vamos a hablar en detalle Un día No le bajes el precio Ha hecho su carrera En base A bueno A cómo aprovechar La ingeniería agrónoma Se dice Para el fútbol Y para las canchas La agronomía Para las canchas Para el pasto Para mejorar el nivel Para un montón de cosas Que son recontrapasionantes Y que me hacen pensar En lo que eran Las canchas del fútbol uruguayo Cuando Emiliano Empezó a jugar Ni qué hablar Y cómo han ido mejorando Y cómo labura En Instagram Pone unas fotos increíbles De un montón de lugares Donde trabaja Para que se vean así Pero no es el tema Que nos convoca Esto fue como Para otro día Para ganar la copa No se precisan canchas Se precisan fútbol Y ganas Emiliano Cómo estás viviendo Desde este lado Que te toca ahora Este momento De Peñarol Que en el país Yo siento Que se habla mucho De Peñarol En este tiempo Que todo el tiempo Está presente Me imagino Lo que será En Peñarol mismo Bueno Sí El club Como que Entra un poco En pausa En estas semanas Para nosotros En particular La intensidad De trabajo Es bastante Más alta Porque Bueno Trabajamos mucho Con el plantel Y tratando De dar Las mejores condiciones Para que ellos Puedan entrenar Entonces Obviamente Que los detalles Importan Y mucho Y en esta semana Se vuelven Bastante especiales Así como fue También la semana clásica Porque bueno Son semanas particulares Para el mismo Para el plantel Y hace que todos Los que trabajemos Alrededor Lo vivamos Lo vivamos así Y lo vivo Con En realidad Con mucha alegría Con bastante tranquilidad Pero sí Con Con muchísima alegría De poder estar Cerca Y disfrutando Disfrutando Este momento Y cuando decís Que cambia mucho La cotidiana O que le genera Más trabajo ¿A qué te referís En concreto En tu laburo? ¿Qué tipo de cosas Son las que empiezan A pasar en el día a día? Que decís puto Me tengo que poner A laburar un montón más En realidad no Nosotros preparamos Las canchas Para que el primer equipo Entrene Van Van variando Peñarol Entrena hoy En el campeón En el campeón del siglo Como base Y de ahí Utiliza dos Dos canchas De la ciudad deportiva Y también Ha utilizado El mismo El mismo El estadio Para Para entrenar Y bueno Las condiciones De la cancha Obviamente Tienen que estar En perfectas Condiciones Valga redundancia Y en un nivel Bastante alto Porque Es una distancia Importante Donde Se juegan Canchas De Mucha velocidad Y de gran calidad Entonces Hay que entrenar La mayor cantidad De tiempo posible En ese tipo De Campos de juego Entonces Eso hace que Nuestro trabajo Obviamente Incremente Y bueno Tratar de satisfacer Esos momentos Entendiendo también En el contexto De un plantel Que se juega Cosas Muy importantes Entonces El nerviosismo Y la ansiedad Por jugar Esas instancias Hace que Bueno Cada vez Los requerimientos Sean Altos Y muchas veces El nerviosismo Genera Contactos Distintos Y bueno Nosotros tenemos Que estar A la altura Para ofrecerle A los jugadores Y al cuerpo técnico De una cancha De primer nivel Y que se puedan Entrenar En buenas condiciones Para enfrentar Un partido De esta índole ¿Y cuánto te soluciona? Perdón Facu Ibas a preguntar vos No, no Adelante No, nada En eso de bueno De tener que resolver Requerimientos Que tienen que ver Con el lugar De trabajo De un plantel Pero que también Están cruzados Por todo ese nerviosismo Y la pasión Que genera el fútbol Y mucho más En un momento Como el que está Viviendo Peñarol ¿Cuánto te facilita La tarea Conocer esa cultura? Ser parte De ese mundo Que es un equipo Grande Y conocer Lo que es la presión De tener que Afrontar partidos Importantes Bueno Muchas veces Lo converso Con mi equipo De trabajo Y de Cuando se avecinan Estas semanas Transmitirle Lo que Yo sentía Lo que El jugador Siente Lo que El cuerpo técnico Vive Y como Como son Estas semanas Tratando De transmitirle De que La intensidad Va a ser alta De que El nerviosismo Por la presión Y por la pasión Que tiene el fútbol Acá Es bastante elevado Entonces las exigencias Son al máximo Capaz que hay veces Que hay formas De pedir Un montón de cosas Que en este momento Capaz que si no estás Dentro Y no conoces Pueden llegar a chocar Así que Intentar transmitir De que Capaz que son Semanas especiales Y que van a haber Algunas cosas Que capaz que no nos gustan Pero son parte de Estamos en un equipo Muy grande Que va a jugar Una instancia Tan importante Después de mucho tiempo Entonces es normal Que Que se viva De distinta manera Y bueno Tratar de entender eso Obviamente Capaz que Como lo Llegué a vivir Puedo entender Y intento Comprender Las maneras Pero Pero bueno Es parte De nuestro trabajo Diariamente Ofrecer Las mejores condiciones Claro Yo te iba a preguntar Por eso mismo Por cómo se extrapola La experiencia propia Y lo que pasó Hace ya 13 años De haber llegado También a una final De la Libertadores Y en esto que vos decís La forma distinta De vivirlo Me pregunto Si hay alguna Algo que nos puedas Abrir ahí Cómo es la forma De vivirlo Cómo por lo menos Lo viviste vos En aquel entonces Y qué es De esa experiencia Lo que estás tratando De Como de recordar O de ir a buscar hoy Para transmitir Bueno Sí obviamente La ansiedad Por jugar Nosotros Hoy Como decía Como decía Seba ahí La mayoría Del tiempo Se escucha hablar De Peñarol Y al jugador Por más Que no quieras O no quieras Estar presente en redes O no quieras O no quieras leerla Te llega De todos lados Porque salís a la calle Y la gente Te lo hace saber Entonces todos Esos momentos Del día Estás pensando Y te hacen sentir Que vas a jugar Un partido muy importante Y bueno Yo hoy Realmente Lo disfruto Intento también Que los chulines Que trabajan Con nosotros Lo entiendan Y sientan Que son parte De esa De ese equipo Que está llegando A una instancia Importante Y que su trabajo De cierto modo Tiene injerencia En lo que se pueda conseguir Es aportar Cada uno Desde Desde su granito De arena Desde su lugar Lo mejor Para Para el equipo Lo viví así También como jugador Capaz Lo vivía yo No sé si esto Le pasa a todos O no Pero entendía Que cada persona Que rodea Al plantel Que es mucha Y que Que no se ve Generalmente Nadie conoce Toda la gente Que está alrededor Se brinda Al máximo Por el jugador Para que el jugador Tenga todo lo que necesita E intente Pensar únicamente En eso Que en el fútbol Uruguayo Es bastante Imposible Porque las condiciones Generalmente No son Para preocuparse Únicamente De jugar Pero Pero bueno Vivirlo Creo que De esa manera De tratar De dar lo mejor Desde un lugar Que cada uno Tenga Para que El plantel Lo pueda Lo pueda vivir De la manera Más tranquila Bien Y de esto Que están viviendo Esta vez ¿Cómo fue El partido Con Flamengo Sobre todo Desde adentro De la cancha Desde el estadio Obviamente Hay 40.000 Personas más Que lo vivieron Que saben Cómo se sintió Eso Pero me pregunto Para ustedes También como funcionarios Del club ¿Cómo fue ese clima? ¿Cuántas veces En tu carrera Como futbolista O ahora Se ha dado De tener un estadio Así en esas condiciones? Bueno Las condiciones Del otro día Creo que Fue El primer partido Que me Llegó directamente A la copa Que nosotros Vivimos Obviamente Por la atmósfera Que se generó Por la cantidad De humo Y bengalas Que había Pero bueno También Por la emoción Que generaba ese partido Veníamos De un partido Primero en contexto Con un equipo De los más importantes De América Económicamente Una diferencia Muy importante Fuiste De visitante Y conseguiste Un resultado Que capaz Que era Bastante impensado Entonces tenías Como todas las chances Y como una presión extra Creo Por haber ganado De visitante Que capaz Que en realidad Lo que se esperaba Era Venir Con un punto O capaz Que con una derrota De un gol Y venir A conseguir Una hazaña En tu En tu cancha El contexto Se cambió Con esa victoria De visitante Entonces La euforia De la gente Era Desmedida Y era una locura La verdad Que estar adentro De la cancha Era bastante Impresionante Lo que Lo que se vivía Los jugadores Creo que muchos Lo exteriorizaron De entrar a la cancha Y ver a la gente Y bueno Estar Estar llorando Creo que Que fue bastante Bastante impresionante Y fue El único partido De esta copa Que me llevó Sí Enseguida A pararme En el 2011 Y decir Nosotros Lo vivíamos De esa manera Y que bueno Que se vuelva A repetir En un lugar Donde Donde Peñarol Creo que Esperó Muchísimos años De su historia En poder Tener un estadio Propio Y que la gente Lo pueda disfrutar De esta manera Así que creo Que el partido Del otro día Fue uno De los más Importantes Me parece Para el club Y ahí Emiliano ¿Qué rol Juega La figura De Diego Aguirre? Bueno Creo que Todos buscamos Basarnos O apoyarnos En San Diego Como lo están Diciendo ahora Pero sí Es un Entrenador Que Asume Todos los Los flashes Él intenta Acaparar Todo eso Que se genera Alrededor del Plantel Y te da La libertad Después a los jugadores De jugar Capaz que con Un poco menos De presión Que él va a asumir Toda la Responsabilidad Y creo que eso Es parte De Un don O de algo Que él ha construido Dentro del club Y que le permite Bueno Generar Este tipo Este tipo De cosas Y tener A todo A todo Un país Ya todo En hinchada Atrás de De un equipo Y atrás de él Me da la sensación O a mí Una parte Que me sorprende Es la decisión Con la que Se plantea Ganar Eso es una Es una búsqueda Que es consciente Que se habla Ahí en Peñarol Es decir No de ir A sostener Un empate O bueno A ver qué pasa Sino desde el discurso Estar plantados En un lugar En el que Lo que se va a buscar Es una victoria Sí Y sí Y por la tranquilidad Que él lo maneja Eso Por lo menos Nosotros lo vivíamos Y yo hoy Lo sigo viendo La tranquilidad Que él transmite Hacia el jugador Hace que ese discurso Que capaz que en otro momento Si está Lo digo Para una afuera Y como para quedar bien Termina siendo real Y termina Generando un convencimiento En el plantel Que bueno Termina pasando Pasando estas cosas También Te lo permite El transcurso Del torneo Hay un montón De partidos Especialmente El partido De la serie pasada Te da esa posibilidad De decir Bueno Tenía un rival Prácticamente imposible De vencer Le pude ganar De visitante Y lo eliminé Eso me llena De confianza Y me da La posibilidad De decir Ahora puedo ir A competir Con cualquier equipo Y bueno Creo que eso También es Es parte De la construcción Y claramente Parte de lo que hoy El cuerpo técnico Plantea Es ganar Porque realmente Hay un Hay un equipo Que Que lo puede hacer Emiliano Muchas gracias Por este ratito Le hemos sacado A los hinchas de Peñarol Le hemos matado Por lo menos 15 minutitos de ansiedad Que están contando Los minutos Para que llegue El partido el miércoles Así que muchas gracias Emi Vamos arriba Un abrazo grande Para los tres Un abrazo grande Pasó Emiliano Elvini Intendente de la ciudad deportiva De Peñarol Ex jugador de fútbol Finalista de la Copa Libertadores 2011 Olímpico Olímpico también En Londres 2012 Formado en Peñarol Bueno Tuvo pasaje por juveniles Pero en realidad Formado en el Liverpool De Sauce En el Liverpool De Canelones Y de ahí luego A Peñarol Antes de llegar a primera división A Danubio A Danubio primero Mirá vos No tenías esa parte De la película Goleador del Liverpool De Canelones primero Y después a Danubio Y después a Peñarol Bien Pero Con sangre amarilla y negra Claro Y después bueno Gran carrera Vamos a la pausa rapidito Y ya venimos Vamos Estás escuchando Por decir algo En Radiomundo 1170 AM Conectate con nosotros Instagram Por decir algo web X Por decir algo web WhatsApp 091-5252-5252 PDA Radio En Radiomundo 1170 AM Estás escuchando Por decir algo En Radiomundo 1170 AM Conectate con nosotros Instagram Por decir algo web X Por decir algo web WhatsApp 091-5252-5252 PDA Radio En Radiomundo 1170 AM O a los Juegos Olímpicos de París A los de Río A los de Tokio A los Panamericanos de Toronto A los de Santiago También a la Copa de Vela Al Tour de France Y a la Volta de Portugal A Asunción Nunca entendimos a qué fue Y menos entendimos Por qué volvió de Europa Cómodamente instalado En posición de comentarista Recorre el mundo Desde el sillón De por decir algo Para ver qué hay En la agenda global La agenda 2030 Es la agenda De Henry Kissinger No doctor Es agenda global no No me niegue La agenda 2030 Porque entonces Usted está colaborando La deportiva Facundo Castro Ya está en posición De comentarista Música Indú No Esto es Enigma De Edward Elgar Compositor inglés Del siglo XIX Y que Misión viene a cumplir En este momento Y que el cricket Es un juego Que inventaron los ingleses Como tantos Que reglaron los ingleses Como tantos Que se encargaron De expandir al mundo Los ingleses Como tantos Y en el que se encargaron De perder Incansablemente los ingleses Hasta el año 2019 En que salieron campeones mundiales Bueno Como tantos La verdad es que si Estamos aprendiendo Un poco Para poder vincularnos Con los 40 mil Indúes que van a votar Para Ojeda No es que entendimos Que este fenómeno del cricket Iba a pasar a tener En Uruguay En el nuevo Uruguay Una ascendencia importante Nosotros somos muy visionarios Para los negocios Y dijimos Va es acá Podemos hacer el streaming Por Youtube Y ya tenemos 40 mil No se ni que hora es En India Imaginate Pero vamos a aprender Un poco En posición de comentarista De cricket Que tuvo Por ejemplo La final del mundial femenino Ayer Pero bueno Del mundial T20 Porque te vamos a explicar Las diferencias La verdad es que No se entiende nada Y No es que nosotros Entendamos mucho Pero entendemos mucho más Que los oyentes Que están del otro lado Que seguramente entiendan Mucho menos que nosotros Pero presten atención Porque hay mucho para saber Para empezar Yo quiero saber No se ni cuantos jugadores juegan Dos equipos De 11 jugadores Fácil como el Fogal Bien Cancha o balada Difícil Como en la 500 de Indianapolis No se que Que se juega En cancha o balada Como en la pelota del rugby Pero en cancha ¿No se sabe algo más Que se juega En cancha o balada El ciclismo No Es una cancha Es una pista Puede ser Puede ser En el documental de Netflix En pocas palabras Lo tienen explained Recomiendo para quienes Lo quieran ver Hay un Es fuente de este informe Pero además Hay una definición Hay un capítulo del cricket Y hay una definición De que Se define este deporte Como una batalla Entre un trozo De sauce Y una bola de cuero Como Emiliano Así que ahí tenemos Los elementos Que juegan En este partido Una bola de cuero Que es lanzada A un bateador Tratando de Tumbar Los palitos Que están sobre Unos postes Apoyados Detrás del bateador Y el bateador Trata de Despejar esa pelota Lo más lejos posible Para sumar puntos Ya sea porque Se va fuera de los límites O porque se va Absolutamente afuera De la cancha Un home run Exacto Ahora vamos a explicar Que Y también vamos a explicar La conexión con el béisbol ¿Por qué no? Explique, explique Las leyes del cricket Se escribieron en el siglo XIX En Inglaterra La casa de este deporte Es denominada Lord's Ground El campo de los lores ¿Está? O del Lord Ese escenario Se sitúa en Londres A escasas cuadras De el Regent's Park Un parque bastante famoso De Londres Y también A muy poquita escuadra De otro lugar Icónico de la ciudad Que podríamos haber musicalizado Pero no Que son los estudios De Abbey Road Así que Quienes pasen por Londres Quieran ir ahí A ver la cebra De los Beatles Y después Darse una vueltita Por el Lord's Ground Están a tres cuadras No sean vagos Dale El equipo bateador Tiene Es el equipo que ataca El que puede sumar puntos No como en el béisbol Que Bueno, sí Porque Felipe se ha cansado De decir en estos micrófonos De decir que El béisbol Es el único deporte Que el que tiene la pelota Defiende Ajá Y el cricke también Por lo tanto Entiendo Y sí Bueno, entonces Se acabó la mentira Se acabó la mentira De Felipe Fernández Y bueno, se acabó Se acabó como tantas Mentiras de Felipe Fernández El equipo bateador Tiene a dos de los suyos En la cancha Porque esa diferencia Del béisbol Que hay solo uno que batea Acá son dos que batean Solo que es uno por turno Se paran frente a frente Porque hay como dos arcos Como quien dice Los wickets Que se llaman Que es hacia donde lanza La pelota El lanzador ¿Pero los wickets Son los palitos Esos que decíamos Que están atrás del bateador? Tres postes De una misma altura Separado por una misma distancia Que es muy cortita Y arriba de los postes Se sitúa Ahí estamos viendo en imágenes Esos tres postes Arriba de los postes Hay unas piecitas Imágenes muy nuevas De madera Que se llaman Los bales Está bien Porque si no Después nos cancelan Por derechos Queremos que este video Sobreviva Tampoco ha cambiado Tanto el cricke Estos postecitos Pedacitos de madera Que se llaman Bales O fianzas En su traducción Más literal Vaya a saber uno Porque Cuando la pelota Golpea ahí Y se cae La fianza Es un out Para el bateador Que debe Por lo tanto Abandonar el terreno de juego El lanzamiento Se hace con pique A diferencia del béisbol La pelota pica En su trayectoria Rumbo al bateador Y como ustedes ven En imagen Aquellos que lo están viendo Por YouTube Hay dos de esos arcos Wickets Enfrentados Y por lo tanto A cada uno De esos espacios Corresponde un bateador ¿Cómo se notan carreras? Una vez que el bateador Impacta la pelota Se intercambian de lugares O sea Hay que llegar a la base Del otro Del otro bateador Ah solo están ellos dos No hay otros corredores Ni hay otras bases tampoco Perfecto Entonces corren de frente Si la pelota Traspasa los límites De la cancha Que es simplemente Una línea Suma cuatro puntos Cuatro carreras Y si La pelota Traspasa Como los bordes Del campo O sea Se va para la tribuna Se suman seis puntos Es lo que sería Un home run Esas son carreras automáticas No es necesario Que las corran Ni siquiera Porque la pelota Ya se fue También suma uno Si llegan No No Pero cuando hay carreras automáticas Son automáticas Ahora si la pelota Quedó corta Ahí si Es necesario que corran Todas las veces posible Y ahí el otro equipo Puede hacer un out Porque puede lanzar la pelota Y que toque El wicket O sea Los postes Antes De que el jugador Tácate Llega a la base Si consiguen eso Ese bateador Está fuera Se precisan Para completar Una entrada Diez outs O sea Yo tengo que sacarte Diez bateadores Para completar una entrada Y que Cambiemos de roles Esto Llevaba A que En los En el formato Tradicional Un partido Pudiera durar Hasta cinco días Porque Claro Había que hacer Tantos outs Que En definitiva Bueno Eso podía no suceder nunca No era algo tan frecuente Durar cinco días Y para darle Toda la vuelta al juego Claro No era algo tan frecuente Había intervalos Para tomar el té Y todo lo demás Bien inglés la cosa Y bueno Y después de cinco días Si el partido persistía Sin finalizar El juez declaraba empate Después de cinco días De partido Se tomaban su tiempo Para terminar el empate ¿No? Sí Muchísimo Muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Y otra cosa es que El bate A diferencia del del béisbol Es como plano ¿No? El bate es como plano ¿Se le dice bate? Es una linda No sabes el nombre Yo creo que sí Yo creo que sí No Ya sabéis Aprendimos como se le dice Perdón No Al Palmeta No, no Ah, no aprendimos Era todo lo otro No quiero spoilear No, no No aprendimos Eh Bate Una cosa que se me olvidó mencionar O que todavía no mencioné Es que cada lanzador Tiene seis intentos Eh De lanzar a ese mismo A ese mismo bateador Luego cambian Cada uno de esos seis intentos Son los Lo que se denominan Overs ¿Sí? Eh Digo esto porque Termina siendo importante Después Eh En el cricket tradicional Hay dos entradas O sea, dos innings O sea, cada equipo Tiene que Eh Llevar a sus bateadores Diez O sea, diez Al menos En realidad lleva a los once Pero diez eliminados Eh Dos veces por partido Por eso, claro Los partidos eran tan largos Pero después En las formas más cortas Que vamos a empezar A repasar luego Eh Se Se determinan por los overs O sea Más Más Que por cuántos bateadores pasan Por cuántos lanzamientos Se Se hacen Y en esa forma Pueden recortar un poco La duración del partido Todo lo descrito hasta ahora Compone la forma tradicional Del cricket La de cinco días La que hoy se denomina Test Porque esto es de las cosas difíciles Que tiene el cricket Que es Que hay como tres formas distintas El primer mundial de test Y por eso suena en este momento Los sultanes del swing Se realizó En los años setenta Esta canción fue lanzada En el setenta y ocho En realidad el primer mundial Se realizó Tres años antes En mil novecientos setenta y cinco Para jugar el mundial Se precisaba una forma Más concreta del juego Y ahí empezó a evolucionar El cricket Antes se hacían Eh Inglaterra Invitaba a India A que vinieran acá A Lord's Ground Una semanita de De festejo Y juego de cricket O sea No es que hubiera festejo Mucha fiesta ni nada Todo muy señorial Pero claro Llevaba cinco días Jugar un partido Entonces bueno Todo bastante también Elitista Porque de alguna manera Un deporte que lleva Tanto tiempo Puede ser seguido Solo por personas Que tienen que ir a trabajar Usted no trabaja Claramente En el primer mundial En mil novecientos setenta y cinco Se resuelve Darle a cada equipo Cincuenta overs Cada over seis lanzamientos O sea Seis por cinco Trescientos lanzamientos A cada equipo Con una duración máxima De un día Bien Jack Y volvimos al partido Más concreto Si hoy juegan India e Inglaterra Se termina hoy Las Antillas West Indies En inglés Que serían Las Indias del Oeste Pero que para nosotros Son las Antillas Fueron las ganadoras De los dos primeros mundiales En el setenta y cinco Y en el setenta y nueve Y en la tercera copa En mil novecientos ochenta y tres Inglaterra Ni siquiera llegó a la final Que ya había llegado A las primeras dos finales Sin ganar nunca El título Obviamente esto El cricket Pasa a ser En aquel entonces Como constitutivo De una identidad nacional Antillana Porque resultan Victoriosos Sobre los colonizadores Pero algo muy similar Y con mucho más impacto Y potencia Para la historia del cricket Pasa luego En el ochenta y tres Cuando el que sale Campeón es India India que eliminó Inglaterra Antes de la final Y luego de haber ganado Solo un partido En las dos primeras ediciones De los mundiales Bueno Se termina Llevando el título En lo que se llaman El milagro De Johannesburgo Johannesburgo Con las apuestas Sesenta y seis A uno Que estaban Para la Santilla No El milagro de Johannesburgo Vino después También de India Pero vino después Dato olímpico Para mil novecientos ochenta y siete India consigue Como campeona mundial Mover por primera vez El torneo Sacarlo de Inglaterra Para llevarlo Fuera de fronteras Precisamente A El país campeón del mundo A India Esto En este documental De Netflix Que mencionaba Es citado Así como nosotros Tenemos Los mitos fundacionales De nuestra nación Futbolera Los olímpicos Maracaná El mundo del treinta Y como todo eso Refuerza Es una cuestión De identidad nacional Muy importante Bueno En India También sucedió lo mismo Con el críquet Y sucedió En un momento Como digo Ya en los ochenta En donde obviamente La nación india Ya estaba consolidada Pero No aparecía todavía Como una potencia mundial Ni como una potencia económica Y de repente La gente A partir de De Aquella tercera edición Del mundial Pudo ver Como su país Era capaz de ganarle De vuelta Al colonizador En su propia casa Ganarle a un deporte Que para ellos Ya era importante Ya era popular Y por lo tanto Eso empezó a Alimentar también Este sentimiento De De nación De orgullo Con la propia nación Y de orgullo También Frente a otras naciones De poder decir Nosotros somos tan importantes Tan grandes Como otros Como otros países Ya no precisamos Dice en el documental El interlocutor ahí Que habla De India Que dice Ya no precisamos Un certificado De matrimonio inglés Para sentirnos importantes Porque claro Entiendo que en la historia De India Eso también era algo Que daba estatus De repente Una persona Que se casaba Con una persona De Inglaterra Y por lo tanto Eso le daba Un estatus social En definitiva Eso le fue dando A India Alegrías El deporte Como construcción De identidad nacional Es algo que Tenemos muy sabido acá Y este es un capítulo más Que creo que es Transpolable A lo que sucede Con el fútbol acá A principios de los 2000 En Inglaterra Ante la incesante Pérdida de atracción Popular del cricket Resolvieron Inventar una nueva forma Aún más reducida Ya no duraba un día Quisieron bajar los partidos A tres horas de duración En realidad Para eso Contrataron a una persona Y a su equipo Un consultor Y dijeron Bueno Esto así no funciona Para que este espectáculo Se revitalice Y bueno El tipo hizo focus group Y consiguió entender Que bueno La gente Entre 15 y 24 años Que no miraba cricket Y que nunca había visto cricket Si le decían Que un partido Duraba tres horas Estaría dispuesta a verlo Se interesaría Digamos Exacto Y bueno Claro La evaluación Que se hizo en aquel entonces Era esta misma Que yo decía hace un ratito Un deporte De élite Que el único Que puede afrontar El visionado De un partido Tan largo La atención De un partido Tan largo Es las élites Y ya en estos tiempos Post 2000 Ni siquiera las élites Porque ya los tiempos Son de atención Mucho más volátil Van a fijar la atención Un día entero En un partido de cricket El primer partido De la variante Nueva del cricket Se jugó en 2003 Y el primer partido Internacional De lo que se llama El T20 O 2020 Que sería 2020 Ellos le ponen T20 Para no ser redundante Para no poner 2020 O para no poner TT Le ponen T20 Se jugó en 2005 Dos años después Entre Australia Y Nueva Zelanda Si van a buscar Registro gráfico De ese partido De T20 Cricket T20 Australia Nueva Zelanda Parece imágenes De la película Dodgeball No sé si tienen Con estos jugadores Bien bizarros Como que está En realidad Se lo tomaban Más para la joda Que en serio Exacto Un jueguito Más para la joda Que en serio Gente con peinados Como afro Cosas así Medio Extravagantes Y además Tomando birra Tranquilos Una falta de respeto A la tradición del cricket Vamos a decir las cosas como son Exacto Y a India No le gustaba mucho esto Porque además Una falta de respeto A la tradición del cricket Era de vilipendiar El propio cricket Aquellos eran buenos Otra vez Con un invento Del colonizador Hasta que en 2007 Se realizó el primer mundial En Sudáfrica La final fue India-Pakistán En Johannesburgo Los indios Consideraban tan poquito Esta modalidad Que dijeron Mandemos a los guachos Mandemos a la SU-23 Y mandaron unos pibes A jugar ahí Que hasta entonces Ellos Como digo No consideraban mucho El T-20 Como algo del futuro Ni que quisieran Fomentar mucho Y bueno Y como La verdad es que Les fue bien a este equipo De jóvenes Salieron campeones mundiales En el milagro De Johannesburgo Le ganan la final A Pakistán Un año después Ya cambiaron toda de idea Desarmaron Somos campeones mundiales De esto también Vamos a hacer La Indian Premier League Y me parece que Lloraron a Forlán Acá sería el momento De jugar un poco Pero no sé si Vos querés jugar ahora Yo no sé cuánto tiempo tenemos Muy poco Estoy negociando visualmente Con el Galgo O jugamos Si nos vamos Máximo 3 o 4 minutos O escuchamos Alguna cosa De alguna figura Del cricket Tú decidís Yo no Tengo 3 himnos Adelante 3 himnos De equipos de cricket No voy a decir Ninguno de los nombres Ustedes tienen que adivinar Les voy a tirar 3 opciones Por favor Adivinar el nombre Del equipo de cricket Himno número 1 Tengo el chat de YouTube Voy mientras suena el himno Tirando las opciones Yo voy por Home Core Chennai Super Kings Calcutta Night Riders O Mumbai Indians A ver Una pistita Los 3 equipos Más campeones De la Super League Me gusta De la Premier League Cuando dan las alineaciones En las transmisiones De cricket De radio De India Dicen Así formará Calcutta Y suena de fondo Y suena este himno ¿Ya tienen su elegido? El del medio El del medio Era Calcutta Night Riders ¿Vos? No, yo el primero El chainís Chennai Super Kings Victoria para Martín Rodríguez Calcutta Night Riders Campeones en 3 ocasiones De la Indian Premier League Chennai Super Kings Y Mumbai Indians La ganaron en 5 ocasiones Himno número 2 Es muy importante Saber un par de nombres Para poder conversar Con esta gente de Ojeda Himno número 2 Ya tengo uno Por lo menos Himno número 2 Himno número 2 Así te quiero Pueden ser Los Royal Challengers De Bangalore Look Now Super Giants Look Now Look Now Look Now Se escribe Look Now Ajá No sé si es una ciudad O qué Ah, ok O los reyes de Punjab Punjab Kings Esto es una onda mucho más pop Esto es todo Elegí Lo que la aterrajean los indios El focus group Es por ahí Pero es que la Superliga India de fútbol Era igual Y Bollywood Es una aterrajeada Pero la Superliga India de fútbol Es un invento A partir de esto Este es el gran éxito De India En el mundo del deporte Inventaron Una forma de disputa De un torneo Que se lleva ganancias millonarias Con, claro Un país de más de mil millones de personas Un mundo en sí mismo Y que consiguieron conquistar El corazón del público Qué pecho frío Inglaterra Dice acá Bruno Rocha Bueno Yo me quedo con los reyes De Bundje Y tú Preciso que me repitan La solución Los Royal Challengers De Bangalore Los Look Now Super Giants O los Punjab Kings Voy por Bangalore Otra vez Gana Martín Rodríguez De toda casualidad Ya está liquidado Ya está liquidado Tírame el tercer himno Que ya te digo cuál es Sin que lo jueguen Si quieren Pueden ser los Rajasthan Royals Algo que podemos ir hasta el cuarto Los Gujarat Titans O los Delhi Capitals Esta vez viene India Viene India Ahí viene todo Bollywood Un desfile bolivudense Cavani estaría contentísimo Todos El video de esto Es bailando en la calle Como si fuera El MFAO Viste Party People Party Rock ¿Tenés ese video? No pero me vas a acordar A la película esta India que estuvo En los Oscars El año pasado Que me costó muchísimo Mirarla Está toda llena De coreografías Bollywood es tremendo Muy bien Repetime el del medio Rajasthan Royals Dije Gujarat Titans O Delhi Capitals Vamos por Delhi Vamos por Delhi Otra vez Tincho Rodríguez Martín 3 de 3 La supremacía El gran victoriosos De familia India Incontrastable De la jornada Este Bueno En definitiva Esta modalidad Ha tenido su apogeo Tres nombres Aprendimos No aprendimos muchos más ¿Querés que te los tire todos? No tirame el del campeón El que tengo que saber Para cuando me cruce Con un indio De los de Ojeda Los actuales campeones Son los del primer himno Calcuta Night Riders Decirle que vos sos hincha de eso Y si no Le decís que sos de Chennai O de Mumbai Y aparte le sacas tema Con la Madre Teresa Ah ustedes son los de allá Los de la Madre Teresa Era como loca Ver a los Calcuta Antes de que Es como el Papa Francisco Con San Lorenzo Antes de que La guillotina fatal Del reloj Nos corte El programa Bueno Simplemente yo quería señalar esto Los partidos de T20 Duran 3 horas Consiguen por lo tanto Ser un evento televisable La atención del público Y por lo tanto También lo que han conseguido Es que se empiecen A disputar Los mundiales Aquel mundial de 2007 El primero que ganó India No había vuelto a ganar India Desde entonces Hasta este año Cuando hace un par de meses India se vuelve a consagrar Campeón de T20 Y en femenino El mundial terminó ayer Así que estamos bien a tono Para festejar El primer título De Nueva Zelanda Que venció A Sudáfrica En Emiratos Árabes Unidos En la cancha de Dubai Nada que suceda En Emiratos Árabes Unidos La historia de las neozelandesas Así que tenemos ahí Las campeonas Nueva Zelanda Y por los campeones India En este año 2024 De la modalidad T20 De cricket Y hasta aquí Lo que yo les puedo enseñar Hoy de cricket A toda la audiencia Hoy Hoy Porque otro día Aprenderemos mucho más de cricket Sobre todo Si se da El batacazo Que plantea Yo creo que el lunes El lunes que viene Podemos invitarlo a Andrés Y comentar El desarrollo El desenlace De la Indian Premier League Con sus seguidores ¿Qué lunes el lunes que viene? ¿Qué lunes el lunes que viene? La pregunta es ¿Qué carajo vamos a hacer El lunes que viene Con un programa deportivo? Y ya va a sumar Por el horizonte Celeste Una selección Empezará A pensar en las eliminatorias Si alguien quiere hablar De deporte De cualquier tipo de deporte El lunes que viene Estaremos acá A las 9 de la noche También hablaremos algo De las elecciones Y de Peñarol Y de Peñarol Siempre se puede hablar de Peñarol Y sí De acá Y hablamos de Nacional Porque si hablamos de Peñarol Tenemos que hablar de Nacional Si hablamos de Nacional Tenemos que hablar de Peñarol Por tal algo de Nacional Habrá antes de ir Nacional juega El próximo jueves Con DFC A ex Durazno Fútbol Club Actual Diego Forlán Club Por la Copa Auf Uruguay O sea que puede darse alegría Para todo el pueblo uruguayo O para su gran mayoría Ganando Peñarol el miércoles Y Nacional el jueves Avanzando en sus respectivas copas Sería maravilloso Muchas gracias Gracias por estos minutos extra Querido Galvo Nos vamos PDA vuelve lunes a las nueve PDA.uy Radiomundo.uy En Youtube Spotify O cualquier plataforma de podcast Si hay deportes Hay PDA Radio apprentice porque de Star Trek Google rented ma web Apt broma de podcast Apt broma de show La 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 le La 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 la